Buenos días, buenas noches, queridos colegas, buenos días a todos los que nos están siguiendo en todas partes del mundo y bienvenidos al primer día del simposio mundial acerca de la biodiversidad del suelo. Soy Yasmina Busiani y seré su moderadora hoy. Como decíamos antes, para aquellos que quizás se acaben de sintonizar. Hemos tenido unas 7.300 personas que se han registrado para estos tres días de simposio de 148 lugares del mundo. Una verdadera explicación de la importancia y el interés que rodea la biodiversidad del suelo, que desempeña un papel central clave en nuestros esfuerzos colectivos para garantizar vidas saludables y bienestar para todos y para el planeta. Hoy con nosotros tenemos a 1.400 personas por el número que indica el Zoom. Así que supongo que hay gente que todavía se está conectando. Vamos a intentar compartir conocimiento vital, promover el debate entre participantes para hablar de soluciones de vida en armonía con la naturaleza, para en última instancia conseguir los ODS y para que todos trabajemos juntos en la conservación, en la sostenibilidad y en cómo nos relacionamos con el uso de la biodiversidad del suelo. Con nosotros hoy verán una serie de indicaciones en el chat para aquellos que nos ven por Zoom y también a través de webcast en las interacciones. Verán que tenemos muchas personas que participan en productos alimentarios, personas que hacen políticas, agricultores, expertos, en fin, todo un abanico de partes interesadas, por nombrar más cuantas. Empezaremos con una serie de cuestiones de intendencia. Tenemos interpretación al árabe, el chino, el inglés, el francés, el español y el ruso, los idiomas oficiales de la FAO. Si ven la parte de abajo de su pantalla, ahí tienen un botoncito que sirve para la interpretación y en webcast también hay una parte en la que pueden pedir ustedes o el sonido de la sala o la interpretación. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, pongan su micrófono mute cuando no estén interviniendo y luego acuérdense de encenderlo para poder hablar interactivamente cuando llegue el momento. Los que nos siguen desde las redes sociales, utilicen por favor el hashtag SoyMyRiverCity. Por favor envíen ahí sus mensajes, alienten a la gente a que se nos una y participe en el simposio. Les voy a explicar el cartel que tenemos para el siguiente par de horas. Tenemos al director general de la FAO, la Organización de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, el doctor Chu Dong-yu, que va a inaugurar el simposio en breve. Y les voy a hablar también de los discursos que escucharemos después. Estamos intentando conectarnos con su excelencia, Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Ahí lo tenemos. Tenemos también a su excelencia el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, su excelencia Virginius Sinkiavichius. Muchas gracias. De Egipto, tenemos al embajador, el presidente permanente de la FAO, el embajador Hisham, que nos transmitirá su mensaje. Gracias por estar aquí. Nuestros co-anfitriones y co-organizadores son el señor Ibrahim Chiao, el secretario ejecutivo del Convenio de Naciones Unidas para Lucha contra la Desertificación, y también otra co-anfitriones y co-organizadora, la señora Elizabeth Maruma Mrema, secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica. Para terminar, en nuestro panel de alto nivel de hoy tendremos al doctor Eduardo Mansur, de la oficina de la FAO de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente. Así que, bienvenidos sean todos. Les voy a presentar, cuando llegue el momento de hablar, y voy a dar la palabra a nuestro principal anfitrión, el director general de la FAO, el doctor Shudong Yu. Muchas gracias, queridos colegas, honorables ministros, distinguidos invitados, señores y señores. Es un gran placer por invitarles la bienvenida a este simposio mundial sobre la biodiversidad del suelo, un evento que aúna ciencia y política. Me satisface ver que tantos se han unido a nosotros hoy, de todas partes del mundo. Entiendo que se han registrado, hasta el momento, más de 7.300 participantes. Y he visto unos 1.800 personas conectadas ahora mismo. Esta es una señal clara acerca de cuán relevante es el tema de la biodiversidad del suelo dentro de nuestros esfuerzos para proteger la biodiversidad en términos generales. Con la adopción de su estrategia acerca de la integración de la biodiversidad en los sectores agrícolas, la FAO ha dado una firme prioridad a su ambición y a sus acciones para lidiar con las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad. Estamos comprometidos con ayudar a los países a proteger y potenciar la biodiversidad como parte de nuestro trabajo para la Agenda 2030 sobre los ODS. Y eso es así porque restaurar, conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad es crucial para transformar los sistemas agroalimentarios y convertirlos en más productivos, incluyentes, resilientes y sostenibles para poder apoyar una seguridad alimentaria a largo plazo en el futuro. La biodiversidad nos ofrece soluciones sostenibles para los retos a los que se enfrentan los sistemas agroalimentarios y los protege mediante sistemas sostenibles de alimentación y agricultura. Abrazar y construir a partir de esta interacción positiva es especialmente importante para prevenir pandemias en el futuro a través de un enfoque holístico, sistémico y coordinado. Esto está plenamente reflejado en la recientemente presentada estrategia, marco estratégico de la FAO para la próxima década. Salud humana, medioambiente y biodiversidad están estrechamente vinculados a través de nuestras aspiraciones. Una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente y una vida mejor. Señoras y señores, la diversidad sobre el suelo cada vez se aprecia y se protege más, pero la biodiversidad subterránea, la biodiversidad de nuestros suelos, sigue siendo más ignota, se protege menos y también se usa de manera menos sostenible. Lo cierto es que no conocemos más que alrededor del 1% de este universo oculto y tranquilo que constituye más del 25% de la biodiversidad total de nuestro planeta. Lo dije ya en el Día Mundial del Suelo. Es el país de las maravillas de nuestro planeta. Y cualquier esfuerzo para conservarlo, gestionarlo y proteger la biodiversidad del suelo, tiene que incluir esta amplia gama de organismos del suelo. Por esta razón, el simposio es tan pertinente y llega en un momento tan oportuno. Los organismos del suelo ofrecen servicios ecosistémicos clave, desempeñan un papel crucial a la hora de sostener la vida sobre el planeta. La biodiversidad del suelo además está constantemente amenazada. La deforestación, el cambio de uso de la tierra, los incendios forestales, la erosión del suelo, la contaminación, los monocultivos, el sobreuso de químicos, el sellado de la superficie y la extensión urbana contribuyen a la pérdida de biodiversidad y de salud del suelo. El año pasado, la FAO, a través de su Alianza Mundial de Suelos y en colaboración con otras organizaciones, lanzó el primer informe sobre la biodiversidad del suelo, sobre el estado del conocimiento de la biodiversidad del suelo para ofrecer una perspectiva acerca del estado de la biodiversidad del suelo mundial y recalcar retos y soluciones relacionadas. Estoy segura de que los documentos que emergen de este simposio van a construir a partir de los resultados de este informe y también a partir de la investigación que se va a presentar aquí. Necesitamos un documento que nos oriente acerca de qué se necesita para luchar contra la pérdida de biodiversidad del suelo, cómo preservar y restaurar los hábitats de los microorganismos del suelo y, en tercer lugar, en qué medida la biodiversidad del suelo puede contribuir a conseguir los ODS. Distinguidos participantes, los esfuerzos contra la degradación del suelo tienen que combinarse y tienen que combinarse la acción de todas las partes interesadas. Este simposio es un ejemplo excelente de cómo las acciones conjuntas concretas deberían ser. Nuestra reunión es el resultado de una colaboración firme entre la Alianza Mundial de Suelos de la FAO, el Convenio de Biodiversidad Biológica, la Iniciativa de Biodiversidad del Suelo Mundial y la interfaz de políticas científicas del Convenio para la lucha contra la diversificación de las Naciones Unidas. Yo me congratulo de esta alianza y expreso nuestro compromiso para llevarla más allá. También querría dar las gracias a los Países Bajos, la Federación Rusa y Suiza, así como la Comisión Europea, por ofrecernos ayuda financiera en cuanto al tema de la biodiversidad del suelo, incluyendo para la organización de este simposio. La gestión sostenible de la biodiversidad del suelo y la lucha contra su pérdida tiene que integrarse en los marcos medioambientales mundiales como una prioridad para conseguir los objetivos fijados en los programas internacionales. Esto incluye el marco de biodiversidad mundial post-2020 que se adopterá en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad Biológica, la COP15, la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP26 y también la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas. Debemos mostrar nuestra reverencia por la naturaleza y mantener los suelos vivos y proteger las vidas de los suelos. Les deseo un simposio extremadamente productivo y les doy las gracias a todos por contribuir a esto, que es el lugar más importante de nuestro planeta. Muchas gracias, señor director general, por estas palabras tan importantes. También por recalcar la importancia creciente del papel de los suelos y de la gestión de los suelos, especialmente en cuanto a lo que ha mencionado usted, el trabajo de la FOMO, los cuatro mejores, mejor producción, mejor nutrición, mejor medioambiente y mejores vidas. Muchísimas gracias por esto, director general. Sin más dilación, me gustaría darle la palabra al ministro de Costa Rica, pero quería recalcar que, bueno, el liderado y también el compromiso firme de Costa Rica con las políticas en torno a la agricultura sostenible y también la conservación de la biodiversidad a través de su plan de decarbonización nacional y también su plan de compostaje nacional, pues tenemos el privilegio de escuchar al señor Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería de la República de Costa Rica. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar hoy aquí en la inauguración del Simposio Mundial por la Diversidad y Biodiversidad. Quisiera realmente agradecer a la FAO y a todos los organismos que han reconocido el trabajo tesonero y dedicado que ha tenido Costa Rica en protección del medio ambiente y la recuperación de sus parques nacionales y de sus suelos. Es importante reconocer que debemos desarrollar una alianza fuerte, sólida y muy articulada entre la producción agrícola y la conservación. Más de 500 millones de personas hoy participan en la agricultura familiar y debemos desarrollar todas las técnicas necesarias y el acompañamiento y el desarrollo de la tecnología y la innovación de cara a la conservación del suelo. La agricultura tendrá que seguir alimentando a la humanidad y de ello va a requerir que el suelo esté sano. Todos sabemos que el suelo es el elemento que nos permite la renovación del agua ya que este la filtra, la purifica y nos garantiza poder utilizar el recurso hídrico de manera correcta. Es por eso que debemos de seguir trabajando muy arduamente para conservar esa capa de suelo que nos permite tener vida y que nos permite alimentar a la humanidad. Hoy celebramos realmente este simposio porque es una muestra de que el suelo ha cobrado su verdadera importancia y el reconocimiento que hacemos a nivel mundial de la necesidad de conservar el suelo para la producción y para la vida de la humanidad. como todo en la tierra ningún elemento sobra ni ningún alimento está ahí por siempre y para que lo utilicemos indiscriminadamente. Es indispensable así como la conservación de la vida conservar el suelo porque este es quien realmente nos permite mantener la vida en el planeta. el balance que hace el suelo para permitirnos continuar sobre él produciendo y gozando de bienestar es invaluable y es indiscutible. Esperamos que el simposio hoy que inauguramos arroje mucho más conocimiento sobre el suelo y las necesidades que tenemos los seres humanos para poder vivir. Es también indispensable reconocer que las áreas urbanas han venido poblando esa gran cantidad de suelo que nos permite filtrar el agua reproducir y vivir sobre ellos y que debemos de empezar a pensar cómo vamos a continuar poblando el planeta y permitiendo que el suelo siga viviendo. El globo terráqueo no va a crecer más seguirá siendo el que es hoy y sabemos que las poblaciones cada vez más van a demandar de espacios para poder desarrollarse y poder seguir viviendo y eso se llama suelo. Quisiera también reconocer el reconocimiento que hace el foro internacional al permitirnos inaugurar este foro a Costa Rica país que se ha comprometido con la biodiversidad y la descarbonización hemos hecho un esfuerzo histórico para trabajar fuertemente en recuperar la biodiversidad y el medio ambiente tenemos los programas de ganadería y de café Nama Ganadería y Nama Café donde hemos venido transformando nuestro sistema productivo con una visión mucho más holística de protección del medio ambiente y permitiendo así que podamos seguir produciendo en armonía con la naturaleza. Somos un país pequeño pero hemos hecho un gran esfuerzo y hemos desarrollado la política de descarbonización nuestro presidente ha comprometido su gobierno en la descarbonización y estamos empeñados en trabajar no solamente en proteger el suelo nuestra biodiversidad sino hacer acciones sustantivas que permitan mostrar que la transformación de la sociedad para su desarrollo económico y social pasa necesariamente por el rescate del medio ambiente y la descarbonización de nuestra economía para mostrarle al mundo que sí hay desarrollo y que sí hay prosperidad si conservamos el ambiente y nuestra biodiversidad. el país seguirá comprometido como lo ha venido haciendo históricamente en el rescate y en el fortalecimiento de la biodiversidad y de la naturaleza. Estamos comprometidos como país mostrar que estos esfuerzos tienen réditos económicos tienen réditos sociales tienen réditos ambientales y que así podemos seguir avanzando como un país pequeño pero grande en visión de conservación y reducción de nuestros efectos como seres humanos sobre la tierra. También quisiera mencionar que el esfuerzo que hemos venido haciendo en la agenda agroambiental ha venido mostrando que sí es posible esa coordinación y ese trabajo conjunto para producir en armonía con el ambiente. Pero también hemos encontrado la necesidad de que los alimentos producidos bajo esquemas de protección ambiental deben ser reconocidos como tales y que debe haber un reconocimiento en el precio final del producto. Hoy nuestros agricultores que han aprendido a utilizar el suelo a evitar la erosión a provocar la cobertura boscosa y la cobertura vegetal para sostener el suelo en el reconocimiento de que todas sus actividades agrícolas que son cíclicas logran regenerar el suelo logran depositar y capturar carbono en el suelo quien es por excelencia el mejor capturador de carbono. pero también ese esfuerzo desafortunadamente en el mundo no está siendo reconocido de manera sustantiva a través del precio del producto que se lleva a los mercados. La monopolización de la comercialización y los procesos de intermediación en nuestros países atentan contra el rescate de la biodiversidad y el fortalecimiento de las acciones en protección del medio ambiente. Es indispensable que en todos nuestros países volvamos la vista hacia nuestros productores y productoras para que podamos entender que la supervivencia de nuestros agricultores garantizará el rescate del suelo de nuestra biodiversidad y de la posibilidad de que la humanidad siga alimentándose con ese suelo que hoy queremos rescatar. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Excelencia. Y muchas gracias porque creo que realmente podemos aprender muchísimo del ejemplo de Costa Rica, el cambio a través de la acción y por supuesto su compromiso continuado con la biodiversidad y la naturaleza. Algo que encomiamos. Tenemos mucho que aprender de este país. Así que muchas gracias ministro por sus comentarios. Ahora vamos a escuchar a Dikinio Sinjadichus, comisario de Medio Ambiente, Oceanos y Pesca de la Unión Europea. La Unión Europea sigue muy comprometida con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y también con las políticas que sigan apoyando la agricultura sostenible y los suelos saludables a través del factor verde europeo. Muchas gracias, comisario. Tengo usted la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos los participantes y a los amigos del suelo en todo el mundo. es un honor inaugurar este evento que se vería ser una piedra angular en el camino a la decimoquinta conferencia de las partes del Comité de la Universidad Biológica de las Naciones Unidas celebrada en China este octubre. Estamos aquí porque entendemos que la vida sobre la tierra depende de la vida en la tierra. la biodiversidad de nuestro suelo es un enorme motor biológico que conduce los procesos que recalcan nuestra supervivencia o que los que dependen de nuestra supervivencia. Este motor debe ser más reconocido. Es el hogar de un cuarto de la biodiversidad y 40% de los organismos vivos terrestres están asociados con los suelos a lo largo de su vida. Esta biodiversidad es vital para los suelos fértiles y también para nuestra producción alimentaria. Los suelos saludables también desempeñan un papel fundamental en la secuestración del secuestro de carbono y cuando este motor se estrapea perdemos mucho más que espacios verdes. Perdemos un aliado clave en la lucha contra el cambio climático y también hemos comprometido el contenido de nutrientes de nuestros alimentos y esto amenaza la salud humana. En Europa somos muy conscientes de estas amenazas pesticidas, herbicidas y agricultura intensiva están dañando nuestros suelos. En 2015 más del 80% de 11 estados miembros de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas. El suelo se sella y también se compacta y esto no deja de suceder. La manera en que usamos la tierra está poniendo nuestro progreso en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático pero estamos cambiando las cosas. Nuestra prioridad ahora mismo es el Pacto Verde Europeo. La acción por los suelos es un rasgo característico de este pacto y la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea del año pasado contiene muchos compromisos sobre el suelo. promete tratar la fertilidad del suelo proteger la biodiversidad del suelo y aumentar la materia orgánica del suelo de manera integral. Es un trabajo en curso y la comisión está determinada a adoptar una estrategia dedicada a los suelos a lo largo de este año. Medidas legalmente vinculantes para aumentar nuestra ambición climática incluyendo en cuanto al uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra están también previstas junto con un nuevo marco jurídico para la restauración de ecosistemas. La contaminación del suelo sigue siendo una preocupación pero también vamos a tratar esto en el plan de acción de contaminación que adoptará la comisión en las próximas semanas. El suelo nos enseña a ser modestos humildes nos muestra los límites de nuestro conocimiento y la investigación es esencial por eso por esa razón la comisión europea está invirtiendo mucha financiación en investigación e innovación sobre suelos. El centro de investigación conjunto está determinado quiere permanecer en la vanguardia de la investigación colaborativa acerca de los suelos y la biodiversidad del suelo en todo el mundo y estoy consiguiendo resultados impresionantes en 2016 el Atlas de Biodiversidad del Suelo Mundial fue el primero de su género y cartografió la biodiversidad del suelo de todo el planeta y este año vamos a publicar un análisis de biodiversidad de suelos europeos el más extensivo acerca de la biodiversidad del suelo europeo proteger los suelos y restaurar su salud es un asunto complejo requiere cambios profundos y transformarse en la economía y también en nuestras prácticas de gestión requiere adoptar nuevos enfoques frente a la tecnología y tratar con estructuras de gobernanza distintas también implicar un amplio abanico de actores económicos y sociales de agricultores a silvicultores de paisajistas a directores ejecutivos de grandes empresas desde alcaldes a ministros y entre todos significa colaboración colaboración en todos los niveles local, nacional regional y mundial y poner en práctica prácticas de gestión sostenible en los suelos además las autoridades públicas también tienen un papel fundamental que desempeñar puesto que a ellos incumbe crear el marco de políticas adecuado para frenar la degradación y promover la restauración y el uso sostenible de los suelos deben priorizar las soluciones basadas en la naturaleza por ejemplo restaurar la capacidad de los suelos y la retención del agua y mejorar la captación de carbono deben promover una gestión agrícola que fomente la biodiversidad restaure la fertilidad y la salud de los suelos para preservar y mejorar los servicios que esos ecosistemas proporcionan incluyendo en lo que respecta a la adaptación del cambio climático con esos compromisos que incluimos en nuestra estrategia a favor de la biodiversidad Europa quiere liderar siendo un ejemplo para todos y queremos lograr el mismo nivel de ambición a nivel mundial con motivo de la próxima COP de la CDB en CUMMIN de hecho será un punto de inflexión al igual que lo fue el acuerdo de París para el cambio climático y ese acuerdo pues tienes que ser un acuerdo muy ambicioso en lo que respecta a los suelos los informes del IPCC y de la IPB se no dejan espacio para las dudas y si no conseguimos revertir la degradación de los suelos entonces no conseguiremos luchar contra la pérdida de la biodiversidad y contra las crisis climáticas pero no podemos fracasar pueden ustedes contar con la Comisión Europea y con mi propio compromiso quisiera dar las gracias a la FAO por organizar este simposio tan importante enfrentémonos juntos a estos retos unidos en la senda hacia CUMMIN muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias señor comisario y obviamente acogemos muy positivamente la estrategia de la Unión Europea y tomamos muy buena nota de lo que usted ha dicho dice que la vida en la tierra depende de la vida que haya en los suelos y sin duda esas palabras van a servir como luz que indique rumbo en los próximos días durante nuestros impuestos y ahora sin más dilación quisiera dar la palabra o más bien vamos a pasar a escuchar un mensaje del ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China como saben actualmente China va a auspiciar la decimoquinta reunión de la conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica la COP 15 de la CDB como tal tenemos un regalo especial es un mensaje grabado de su excelencia el señor Tang Ren Yan que es ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China así que estimados colegas si pudieron ustedes proyectar el vídeo en pantalla se lo agradecería enormemente honorable director general Sudong Yu señoras y señores es un gran placer para mí asistir a este simposio mundial sobre la diversidad del suelo en nombre del ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China quisiera felicitar encarecidamente a la FAO por haber organizado con éxito esta reunión los suelos pues albergan una gran cantidad de la biodiversidad y en realidad el 40% de los organismos terrestres están directamente relacionados con los suelos la protección de la biodiversidad de los suelos con lo cual es esencial para conservar el ecosistema mundial y nuestro hogar compartido el gobierno chino otorga una prioridad muy elevada a la conservación de la biodiversidad de los suelos y de hecho ha adoptado medidas muy rotundas muchas de ellas en los últimos años para mejorar la calidad de los suelos y mantenerlos con vida en primer lugar promulgamos una ley sobre la prevención y el control de la contaminación de los suelos comidas a fortalecer el seguimiento de los suelos la gestión de los riesgos y el control de la contaminación en segundo lugar pusimos en práctica pues medidas de rotación de los cultivos y del barbecho a 100 millones de hectáreas de tierras cultivables y este año pondremos en marcha un proyecto nacional para la conservación de los suelos negros y ampliaremos nuestras prácticas de la abranza de conservación a 70 millones de hectáreas para la restauración de los suelos en esas tierras de cultivo en tercer lugar hemos puesto en práctica un programa para la salvaguarda y mejora de la calidad de las tierras de cultivo y hemos llevado a cabo esfuerzos a nivel nacional para reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas al mismo tiempo que se mejora su eficiencia además al devolver la paja a las tierras de cultivo estamos aumentando la cantidad de materia orgánica en los suelos y hay que saber que pues China está desempeñando un papel muy activo en la abranza de los suelos y ha cumplido con sus obligaciones en el marco de la CDB en el futuro seguiremos cumpliendo con la visión de Xi Jinping de conservación ecológica fortaleceremos nuestras medidas para proteger las tierras de cultivo y mejorar su calidad y también desempeñaremos esfuerzos continuos para conservar y mejorar la biodiversidad de los suelos contribuyendo así a la agenda 2030 la conservación de la biodiversidad de los suelos es en realidad una iniciativa mundial que insta a la participación proactiva de todos los sectores y dicho esto quisiera hacer los siguientes tres comentarios o propuestas en primer lugar es necesario fortalecer la cooperación mundial a través de marcos o multilaterales agrícolas en especial en lo que respecta al suelo y la biodiversidad con miras a reforzar la alianza mundial de los suelos y promover una gestión sostenible de los suelos en segundo lugar tenemos que fortalecer las capacidades en lo que respecta a la conservación de los suelos a través de la cooperación sur y triangular gracias a iniciativas de este tipo como por ejemplo el fondo fiduciario de cooperación sur-sur conjunto de la FAO y China podremos pues otorgar una alta prioridad al fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo en tercer lugar tenemos que actuar siempre sometiendo las propuestas a consultas amplias y recibiendo contribuciones conjuntas para así lograr un consenso y poder guiar así nuestras medidas colectivas el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China organizará un foro internacional sobre suelos negros en colaboración con la FAO en julio y quisiera invitar a los representantes de todos los países a ese foro con miras a debatir la protección de los suelos negros y acelerar los avances en la conservación de la biodiversidad de los suelos muchísimas gracias quisieramos dar las gracias a su excelencia por haber enviado ese mensaje en vídeo y es muy interesante escuchar su perspectiva sobre las medidas y pasos que ha adoptado China para mejorar la calidad de los suelos y su vitalidad algo que es muy importante como ya nos dijo también el comisario europeo cuáles son las medidas que se deben adoptar en el futuro y también podemos aprender de nuestras medidas pasadas y de las lecciones del pasado como ha dicho Costa Ruca pues China nos invita precisamente a aprender de las lecciones de nuestras propias medidas en el pasado y ahora sin más dilación quisiera pasar a la República de Egipto y agradecerles su labor porque ellos actualmente ostentan pues la presidencia de la COP de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y promueven pues la gestión y uso sostenible de la biodiversidad y en nombre de Egipto contamos hoy con la participación del embajador y representante permanente de la República de Egipto ante la FAO tiene usted el uso de la palabra adelante que hiciera dar las gracias a la señora presidenta y felicitarla también por cómo está pues se llevando nuestras labores señor director general señoras y señores buenas tardes a todos es un placer para mí participar en este Consejo Mundial sobre la biodiversidad del suelo y Egipto tiene el honor de ser presidente de la COP actual de las partes de la Convención de pues diversidad biológica que tuvo lugar en nuestro país en 2016 con la participación de distintas instituciones y países a lo largo de muchos países con un eslogan común invertir en la biodiversidad para las personas y el planeta y entre distintas decisiones importantes que se adoptaron durante esa reunión las partes pues acordaron un proceso participativo sobre pues cuál sería el marco post 2020 además también se invitó a la FAO en colaboración con otras organizaciones a que preparase un informe sobre el estado de los conocimientos acerca de la diversidad biológica de los suelos la intérprete se disculpa pero hemos perdido el sonido del orador y no podemos interpretarlo Egipto considera que es muy importante tener un enfoque integrado para luchar contra la pérdida de la biodiversidad el cambio climático y la degradación de los suelos y en este sentido Egipto ha puesto en marcha una iniciativa titulada promover la implementación coherente de las tres convenciones de Río hacer frente el nuevo hemos vuelto a perder el sonido del orador la intérprete se disculpa pero no podemos interpretarlo disculpas parece que hemos perdido la conexión con el embajador vamos a tratar de conectarnos de nuevo con él adelante señor embajador le pido disculpas tuvimos un problema de conexión le pido disculpas en 2018 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y vamos a darle ahora la palabra, señor Ibrahim Diaw, tiene usted la palabra delante. Muchísimas gracias. Excelencias, honorables ministros, distinguidos invitados, estimados amigos y colegas. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias al director general, Tsutong Yu, de la FAO, por la amable invitación a este simposio y también por la colaboración en materia de restauración de los ecosistemas. También me complace que mi colega Elizabeth Brema, del Convenio de Diversidad Biológica, esté presente hoy aquí durante este simposio. Bueno, estimados amigos, sí que pedí a uno de mis colegas que me dijera de qué pensaba que debía hablar con motivo de la apertura de este simposio mundial. Y me preguntó cuándo era la última vez que tuve la ocasión de hablar de bacterias, hongos, protozoos, antrópodos y gusanos. Y además, sin mencionar, dijo él, los otros vertebrados e invertebrados que se encuentran en el suelo y también las plantas a las que brindan alimento en forma de materia orgánica. Y esto me recordó al doctor Charles Kellogg, que dijo una vez, no puede haber vida sin el suelo y no puede haber suelo sin vida, puesto que han evolucionado juntos. Fin de la cita. No cabe duda que científicos como él siempre han considerado los suelos como la fábrica de la vida. Estas fábricas representan al menos un cuarto de la biodiversidad mundial. Un cuarto de la variación de vida que existe en el mundo, de genes a organismos hasta comunidades. Bajo nuestros pies hay una comunidad extraordinaria de organismos que trabajan de forma increíblemente coordinada para agrandizar la fertilidad de nuestros suelos. Suelos que producen todos los alimentos, todo el forraje y todas las fibras. Estos organismos nutren nuestros suelos, permiten capturar el carbono y contribuyen a la regulación del clima. Restauran y purifican las aguas y mitigan la sequía. Además, controlan los brotes de plagas y también nos proporcionan medicamentos vitales. Estos organismos son muy abundantes y existen en una gran variedad. Estos organismos son el centro de todos los servicios ecosistémicos y forman la base de la contribución de la naturaleza a las personas. Y aún así, en torno al 33% de los suelos ya están degradados y el 90% podrían verse degradados para 2050. Es decir, tan solo en tres décadas, cuando la formación de suelos es en un proceso de formación de suelos que dura siglos, que se destruiría en tres decenas. El suelo es la fábrica de la vida. Pero, como digo, pues tenemos el peligro de perder esa fertilidad de los suelos en un 90%. Si tenemos en cuenta lo que está haciendo el cambio climático con el mercado laboral y la economía mundial, podemos entender por qué esta cuestión es tan importante. Estimados amigos, aunque no sea fácil, este problema puede y debe solucionarse. Y las partes de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación están plenamente convencidos de que la tierra forma parte de la solución. En primer lugar, la tierra tiene la capacidad de acelerar la consecución de todos los ODS. Si logramos que siga habiendo un equilibrio en la tierra, los alimentos, el agua, el carbón y la naturaleza también seguirán gozando de un equilibrio. Garantizar la biodiversidad de los suelos hace que el carbono se quede en el suelo y no se libere a la atmósfera. Y donde hay carbono orgánico, hay vida. En segundo lugar, es mejor prevenir que curar. Por eso, la gestión sostenible es tan importante. Todos nuestros esfuerzos de prevención no son suficientes. Aún así, por eso nos unimos a la FAO y al PENUMA y a todos los demás socios a la hora de mejorar las repercusiones de las medidas individuales y colectivas a través del decenio de Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Un decenio que también es un llamado a la acción a escala para fomentar la recuperación hacia una senda más inclusiva, segura y resiliente para reconstruir mejor después de la pandemia de la COVID-19. Restaurar la tierra es una solución que produce resultados rápidos. Así podríamos hacer frente a la brecha de rendimiento agrícola actual, generando miles de millones de producción agrícola. Además, se podría prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas. Y eso es lo que logra la neutralidad de los suelos. Algo que figura en los ODS, en particular en la meta 15-3. Además, lograr respuestas a todos los niveles también forma parte de la iniciativa contra la degradación de los suelos y es totalmente compatible con los planes en materia de biodiversidad y cambio climático existentes. Estimados amigos, proteger la biodiversidad de los suelos significa garantizar que la vida pueda seguir prosperando y se puedan seguir creando nuevos empleos. Y ello requerirá liderazgo por parte de las altas instancias de los gobiernos para que haya medidas coordinadas entre científicos y paisajistas para que la ciencia y la política funcionen mano de la mano. Ustedes, como dice Yasmina, son muy conscientes de la importancia de la biodiversidad del suelo y sin duda sus semillas ya empiezan a dar sus frutos. Con lo cual, les deseo todos los éxitos posibles en sus elaboraciones y espero poder ayudar a los países a poner en práctica los resultados que tanto esperan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Tiao. Con esto, pues, le hemos escuchado. Es mejor prevenir que curar. Ha dicho usted, muchísimas gracias por ese llamado a la acción y sin duda lo lograremos, siendo 7.000 incluso más a lo largo de la semana seguramente. Y es un placer para mí dar la palabra ahora a la siguiente oradora que también es organizadora de este simposio, la señora Elisabeth Maruma-Brema, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Adelante, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Tzu Dong-Yu, Ibrahim Tiao. Es un placer verle y estar juntos en este evento. La alimentación, la agricultura, la biodiversidad, los suelos. Sin duda no podemos hablar de estos temas sin hablar de los suelos. Los suelos son el denominador común de todo ello y es algo muy importante. Excelencia, señores y señores. Es sin duda un honor para mí hablarles hoy con motivo de esta sesión de apertura del Simposio Mundial sobre la Diversidad del Suelo. El hecho de que estemos hoy aquí, a pesar de los retos que nos plantea la pandemia en curso, muestra claramente nuestro compromiso. Y son ustedes más de 7.000 participantes registrados en la reunión que están hoy aquí para debatir un recurso que, pues, es a menudo invisible y a menudo lo pasamos por alto, este recurso. Y, sin embargo, es extremadamente importante, puesto que proporciona los servicios ecosistémicos vitales tan esenciales, tanto para la salud humana como para la salud de los ecosistemas. Ese recurso es la biodiversidad del suelo. Gracias a los organismos del suelo, desde microbios hasta gusanos, tenemos los suelos fértiles, tenemos agua limpia y también ecosistemas productivos. El tema del simposio, mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo, es, sin duda, muy oportuno y pertinente. En tan solo unas semanas, unos meses, las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica empezarán a debatir, a partir de más que viene, el Plan de Acción de 2020 a 2030 para la Iniciativa Internacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad del Suelo, conocido como Plan de Acción sobre Biodiversidad del Suelo. Ese plan formará parte de la labor preparatoria con miras a nuestra próxima conferencia de las partes, que tendrá lugar en octubre en Kunmin, en China, la COP15. Este Plan de Acción sobre Biodiversidad del Suelo se basa en el informe sobre el estado de los conocimientos acerca de la diversidad biológica de los suelos, situación, desafíos y posibilidades que preparó la FAO, así como el Grupo Técnico Intergubernamental sobre los Suelos, la Alianza Mundial sobre los Suelos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Alianza Mundial sobre los Suelos, como ya he dicho, y también la Comisión Europea. El plan no solo es un ejemplo de la fuerte colaboración que existe entre la FAO y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, sino que también es un ejemplo que muestra cómo la ciencia puede sustentar la formación de políticas con miras a garantizar que la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de los suelos. Esperamos que la Iniciativa Mundial sobre la Biodiversidad del Suelo siga facilitando la puesta en práctica de ese plan una vez que se apruebe. Mientras las partes del convenio sigan debatiendo el marco de biodiversidad mundial post-2020, tenemos una oportunidad muy importante frente a nosotros para recalcar la importancia que tiene la biodiversidad del suelo a la hora de fomentar ecosistemas resilientes y sostenibles. Y al mismo tiempo, es importante reconocer el papel indispensable que desempeña para la producción de alimentos, la salud humana y también para preservar la diversidad en la superficie. Con lo cual, proteger y promover la biodiversidad de los suelos nos ayudará a lograr nuestro objetivo de vivir en armonía con la naturaleza. Aún así, todavía hay brechas en nuestros conocimientos. Los suelos y sus organismos están bajo amenaza. Por ejemplo, sabemos que entre el 90 y el 95% de la biota en los suelos siguen siendo desconocidas. Y tan solo se ha descrito en torno al 1% de algunos de sus grupos. Además, la deforestación, la intensificación agrícola y otros fenómenos, como por ejemplo la compactación del suelo, la contaminación, la desertificación, los incendios forestales y la erosión, plantean amenazas graves a los organismos del suelo y a las funciones ecosistémicas. Y esto me lleva a hablarles de la importancia y pertinencia de este simposio, porque servirá para colmar brechas clave en materia de conocimientos y promover debates entre formuladores de políticas, productores de alimentos, científicos, expertos y otras partes interesadas, en aras de entender mejor las soluciones potenciales que existen para hacer frente a los retos de la biodiversidad del suelo. Eso será clave para que podamos avanzar en la próxima década. Y queda claro que hay mucho interés en la materia a la luz del alto número de participantes que hay en esta reunión. El uso sostenible y la conservación de la biodiversidad del suelo tiene un gran potencial como una solución alternativa a los retos que enfrentamos. Algunos países han empezado a utilizar la biodiversidad del suelo en distintos sectores, como por ejemplo la agricultura, la inocuidad de los alimentos, la bioremediación, el cambio climático, el control de plagas y enfermedades y la salud humana, a la luz de las enfermedades en aumento a causa del aumento de la resistencia antimicrobiana. Y también, ahora que nos enfrentamos a un mayor riesgo de pandemias futuros, la biodiversidad de los suelos tiene un gran potencial porque podrá proporcionarnos nuevos medicamentos para luchar contra ellos. Excelencias, estimados participantes, la biodiversidad de los suelos es un héroe anónimo, que puede en realidad brindarnos grandes beneficios para garantizar que el marco de biodiversidad mundial post-2020, el decenio de Naciones Unidas de restauración de los ecosistemas y la década de acción brinden prosperidad tanto para las personas como para el planeta. Y quisiera concluir, agradecer a todos los que van a participar en distintas sesiones a lo largo de la semana. Tenemos distintos oradores, científicos, estudiantes y último, pero no por ello menos importante, tenemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños. A ellos participaron muy activamente en la competición de cuentos infantiles sobre biodiversidad de los suelos. Son ustedes los que nos tienen que llevar hacia un futuro mejor y estoy convencida de que los resultados y conclusiones de estos debates tan importantes nos ayudarán a orientar mejor nuestras políticas en materia de suelos en los próximos años. Y de hecho, la CDB está orgullosa de seguir trabajando con la FAO y otros socios en esta tarea tan importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Mrema, por esas palabras tan inspiradoras, realmente inspiradoras, a pesar de que haya hecho esta palabra varias veces hoy y ha apuntado a estas palabras. Suelo, la biodiversidad de los suelos, un héroe anónimo. Y creo que todos deberíamos encomiar a ese héroe anónimo. Como usted dice, tenemos varias oportunidades importantes frente a nosotros. Tenemos que liberar todas las soluciones a nuestra disposición para vivir de forma armoniosa con la naturaleza y también aprovechar el pleno potencial que nos brinda la biodiversidad del suelo. Y es un placer poder hacer eso en este simposio y también en el futuro. En esa senda futura, usted ya nos ha marcado cuál es el plan a seguir y debemos actuar todos de consumo para lograrlo. Muchísimas gracias por esas palabras, tanto al secretario ejecutivo de la CLD y también a usted. Ahora creo que el señor embajador de Egipto está de vuelta con nosotros. Sí, aquí está. Bueno, lo que oyen ustedes de fondo es una tormenta impresionante. No es mi estómago, no es que tenga hambre. Qué bien que esto esté de vuelta. Es un placer poder escuchar su mensaje, el mensaje de Egipto que nos va a transmitir usted. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera aclarar que a causa de Ramadán nosotros no estamos comiendo mucho, pero sí, el ruido se debe a la tormenta, como ha dicho usted. Como decía, para Egipto es muy importante promover un enfoque coordinado para luchar contra la biodiversidad, el clame climático y la elevación de los suelos. En este sentido, hemos puesto en marcha una iniciativa titulada Código para poner en práctica las tres convenciones y hacer frente a los tres retos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la elevación de los suelos a través de un enfoque ecosistémico. Con motivo de la reunión de la COP de la CDB en nuestro país, esta iniciativa tiene como objetivo tener un enfoque coherente a la hora de poner en práctica estos instrumentos para promover la coordinación eficaz de actividades. Entre las distintas instituciones que ponen en práctica la iniciativa a nivel mundial, nacional y regional, también se trata de utilizar mejor los recursos y mejorar el rendimiento medioambiental, racionalizando las operaciones al mismo tiempo que se aumentan los medios de puesta en práctica. Un aspecto crítico de este enfoque crítico para abordar todos estos problemas es garantizar que la importancia de la biodiversidad del suelo se reconoce y se valora y que se conserva y se usa de manera sostenible. Y que los resultados de los informes, como por ejemplo el reciente estado de conocimiento acerca de la biodiversidad del suelo, informen a los que toman las decisiones y orienten las decisiones en todos los niveles. La biodiversidad del suelo es un factor importante para la biodiversidad agrícola y los medios de vida de los agricultores. Es importante una gestión del suelo, esto será una solución eficaz para los agricultores más pobres, especialmente los países en desarrollo, y es algo clave para erradicar la pobreza a través de la productividad. La salud del suelo puede desempeñar también un papel importante en el cambio climático gracias a los medios de implementación, incluyendo la transferencia de finanzas y tecnología, y también puede mejorar los proyectos de adaptación e implementación que pueden servir para conseguir beneficios a medio y largo plazo. Acogemos con agrado este simposio como la manera de intentar entender mejor la biodiversidad del suelo, que es crítica para la biodiversidad sostenible y también para la salud, la nutrición, los medios de vida y la residencia, no solamente en nuestro país, Egipto, sino en todo el mundo. En el año en que lanzamos la iniciativa para la restauración de ecosistemas, vamos a celebrar también la conferencia de la CDB en China. Este simposio es muy oportuno. En conclusión, Egipto va a seguir aportando de algo político fuerte como negociador, va a hacer avanzar las negociaciones y buscaremos que la Unión Internacional consiga cumplir los objetivos de convenio de diversidad biológica. Nuestro principal reto sería el encuentro de la demanda creciente de piensos y alimentos, conservando la biodiversidad, gestionando sosteniblemente nuestros recursos, incluyendo la diversidad del suelo. Muchas gracias. Gracias a Yasmín también por estas preparaciones. Muchas gracias por intervenir en nombre de Egipto y su prolongado compromiso con la mejora de la biodiversidad del suelo para la agricultura, pero también para nuestra propia salud, medios de vida y también para la resiliencia. Muchas gracias por estar con nosotros y poder haberse conectado a la tormenta tremenda que se cierre sobre las cabezas de todos los que estamos en Roma. Con esto llegaríamos al final de la primera parte de esta reunión y le damos la palabra a directores de la edición de Cambio Climático, Biodiversidad y Medio Ambiente, el doctor Eduardo Mansur, que nos va a hablar de reconectar la biodiversidad sobre y debajo del suelo dentro de la biodiversidad. Eduardo, muchas gracias, Yasmina, Excelencias, Director General, Secretarios Ejecutivos de la PdB. Es un gran placer que me hagan el honor de intervenir en este simposio después de tan insignes intervenciones para intentar un poco ubicar los debates. Antes de mostrarles la presentación que me han ayudado a preparar mis colegas, tengo aquí una foto de un colémbolo gigante, pero bueno, no es así, normalmente un colémbolo tiene como 15 milímetros y representa algo de esta biodiversidad del suelo de la que estamos hablando. Me gustaría compartir ahora la pantalla con ustedes. Como has dicho, Yasmina, el objetivo es reconectar la biodiversidad que está sobre y debajo del suelo. La biodiversidad es la piedra angular de la seguridad alimentaria mundial. Sin biodiversidad no hay posibilidad de sobrevivir. Nos proporciona el 100% de los alimentos que se consumen en el mundo. O sea, son miles de especies que componen la fiesta de alimentos. Hay muchas especies que también apoyan la polinización y prácticamente todas estas especies dependen de la biodiversidad del suelo. 6.000 especies vegetales se cultivan para alimentación. Hay más de 12.000 especies acuáticas en la pesca y la acuicultura. 38 especies permiten miles de razas de animales domesticados terrestres. Hay también más de 9.000 especies inmersas que se utilizan para alimentarnos y que están en la lista roja de la UCN. Casi todas estas especies están conectadas con la biodiversidad del suelo. Como vemos aquí, nuestra dependencia alimentaria como especie es grande. El 82% de las calorías que consumimos vienen de plantas terrestres. El 16% de animales acuáticos y plantas acuáticas. Y en términos de proteínas, estos animales acuáticos son el 7%. Los animales terrestres el 33% y las plantas el 60%. La biodiversidad apoya la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud humana, los medios de vida. Y también prácticamente todos los sectores económicos. Se empeña un papel esencial en la prestación de servicios ecosistémicos. Y es esencial para la adaptación a la mitigación al cambio climático. Hemos visto también una serie de estudios que dicen que la pérdida de biodiversidad aumenta. Y cada vez se presta más atención a esta pérdida. Es algo que está escalando posiciones en el programa de prioridades mundial. Muchas publicaciones, algunas de ellas las ven aquí, documentan estas tendencias en declive de la biodiversidad. Y muestran que es importante encarar esta pérdida de biodiversidad. con cambios transformativos en áreas clave, incluyendo las áreas de competencia de la FAO, agricultura, pesca, bosques y sistemas alimentarios, para trabajar hacia la sostenibilidad. Pese a estos estudios y estas evaluaciones, se sabe muy poco sobre la biodiversidad. Hay 99,99% de taxones de microorganismos que todavía no se han descubierto. No se han descubierto. Aquí vemos algunas cifras en cuanto a la deforestación y el declive de los bosques. En cuanto a las especies, aquí vemos la época desde 1980 hasta 2020. Y vemos que la tendencia de todas estas especies es al declín. En el caso de los... O sea, el azul representa a todos los grupos. Y vemos que hay una tendencia a la baja. Y esto viene también de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o UCN. En cuanto a la diversidad genética, pues vemos que se sabe un poco acerca de estatus de variedades, ramas, poblaciones salvajes y subespecies en general. Pero sabemos que el 26,25% están en riesgo de extinción en el caso de las razas locales de animales domesticados. Seguimos pensando en la biodiversidad como algo que podemos ver. Y en este simposio tenemos la oportunidad de pensar en la vida que tenemos bajo los pies. donde hay un mundo maravilloso, lleno de vida, que supone la base de un suelo saludable. Se nos quedan suelos saludables, se nos dan alimentos saludables y que los alimentos saludables nos dan vida saludables. Los suelos están vivos y tenemos que intentar entenderlos. Vemos en el documento que se publicó en diciembre del año pasado acerca del estado de la biodiversidad del mundo, del suelo mundial, que solamente el 1% de este universo es algo que hayamos estudiado. ¿Cómo es este universo? ¿Qué aspecto tiene? Pues desde formas monocelulares, hasta nemátodos, insectos, larvas, lombrices, mamíferos, reptiles, anfibios. Todo esto pasa en partes consideradas de sus vidas debajo de tierra. Y tampoco hay que olvidarnos de la gran diversidad de algas y hongos, así como la gran variedad de asociaciones simbióticas entre microorganismos del suelo y algas, hongos, musgos, líquenes y raíces vegetales. Tienen formas, funciones, belleza, que todavía estamos descubriendo. Y en eventos como este simposio, con una enorme participación, conseguimos apalancar este conocimiento, compartirlo entre nosotros y avanzar para aprender más acerca de estas especies y de su relación con nuestras vidas y con la vida sobre el planeta. ¿Por qué hay que conectar lo que está por encima del suelo y por debajo del suelo? Pues bien, las comunidades de las superficies se ven afectadas por los efectos de las criaturas que están bajo el suelo. Aquí vemos algunos ejemplos. Sabemos que el impacto de los suelos saludables y la biodiversidad viva en el suelo puede llevar a muchas actividades del desarrollo humano para el desarrollo sostenible, para las vidas sostenibles. Aquí vemos ilustraciones de la regulación de inundaciones, de clima, infraestructuras, creación de materiales, renovación de materiales de nuestra bioeconomía, prestación de hábitats, secuestro de carbono, ciclo de nutrientes, purificación de aguas, fuente de recursos genéticos y también patrimonio cultural. Hemos ilustrado cada una de estas funciones con los símbolos de los ODS para que vean cómo están relacionados con esto. Aquí estamos debatiendo tres temas. El estado del conocimiento acerca de la biodiversidad del suelo, la biodiversidad en acción en el suelo y la biodiversidad en el suelo en el futuro y en el futuro de los sistemas alimentarios. Ese simposio da voz a estos organismos silenciosos e invisibles que hacen posible la vida sobre la tierra. Y tenemos que trabajar, se puede actuar a todos los niveles y nosotros tenemos que hacerlo en nuestro nivel. O sea, si limpiamos nuestros barrios, si reducimos la pérdida y desperdicia de alimentos y compostamos más, si apoyamos el turismo con relación agrícola, si usamos fertilizantes no perjudiciales. Hay toda una serie de maneras en las que podemos influir en el estado de la biodiversidad del suelo. Esto lo he compartido en el chat y también el documento lo tendrán online. Señoras y señores, nuestra idea es trabajar todos juntos esta semana para mantener los suelos vivos y proteger la biodiversidad del suelo. Estamos dispuestos a trabajar desde la FAO para continuar sobre esta senda de aprender y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, señor Mansur, por recordarnos el papel clave de la biodiversidad y el cómo recalcamos también lo que está por el cine por debajo del suelo, porque todo es una sola cosa. Me han hecho sonreír todas las fotos que ha puesto en la pantalla, son todas muy bellas. Y me da un gran placer poder hablar ahora del trabajo fotográfico que nos permite ver realmente en qué consiste esta vida, porque nada de esto lo podríamos ver con nuestros propios ojos. Quiero presentar a un fotógrafo muy especial, Andy Murray. Vamos a conocerlo a través de su trabajo. Gracias, Andy, por estar aquí con nosotros hoy. Sé que estarás con nosotros durante todo el simposio también para responder a preguntas que la gente pueda tener acerca de ti, de tu trabajo fotográfico. También puedes responder a preguntas en el chat. Bueno, es curioso que el hecho de que tú antes fotografiabas personas y ahora te dedicas a fotografiar en el más pequeño detalle los microorganismos del suelo. Pero bueno, entre tanto, me gustaría compartir con todo el mundo este video acerca de su trabajo y también aprovechar la oportunidad de agradecer estas fotografías que han formado parte del estado de conocimiento sobre la biodiversidad del suelo, el libro que se publicó el último diciembre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por quedarte durante todo el simposio. Y ahora vamos a compartir este maravilloso video. Mi nombre es Andy Murray. Mi nombre es Andy Murray y soy entomólogo, escritor y fotógrafo macro y me especializo en la documentación de la vida y la increíble belleza de la mesofauna del suelo. Estos animales casi invisibles que viven en el suelo a menudo no se les presta atención. No obstante, son parte del grupo más antiguo de invertebrados terrestres del suelo responsable con los hongos y las bacterias por la creación de los primeros suelos. Su papel en el ciclo y a la hora de ayudar en el intercambio de nutrientes entre plantas y suelo ayuda incluso 400 millones de años después de su primera colonización de la Tierra a prestar una serie de servicios al mundo que está por encima. Vamos a poner el vídeo de nuevo porque no lo veíamos por entero, así que vamos a compartir la pantalla tan solo con el vídeo. Mi nombre es Andy Murray. Soy Andy Murray, soy entomólogo, escritor y fotógrafo macro especializado en documentar la vida y la increíble belleza de la mesofauna del suelo. Estos animales casi invisibles que viven en el suelo a menudo no se les presta atención y aún así son parte de los grupos y invertebrados más antiguos e importantes de la Tierra junto con los hongos y las bacterias fueron responsables de crear los primeros suelos. Su papel en el ciclo de carbono y a la hora de ayudar en el intercambio de nutrientes entre plantas y el suelo continúa todavía hoy 400 millones de años después de su primera colonización de la Tierra de manera invariable y que se aprecia poco aunque prestaba un servicio esencial al mundo de encima del suelo. Fotografiar y conocer estos animales ha sido un enorme privilegio una lección de humildad y la mayor y más profunda e inspiradora experiencia de mi vida. Los colómbolos son los más coloridos de toda la mesofauna del suelo son increíbles y los colómbolos también son muy monos y me enamoré de ellos hace nueve años. Fue la razón por la cual dejé mi trabajo y mi vida en el Reino Unido en 2014 y viajé durante seis meses en las selvas tempranas y templadas y tropicales de Australia y Nueva Zelanda con mi cámara para fotografiarlos. Cuando estaba allí me obsesioné también con la fotografía de otros animales increíbles del suelo los ácaros los paurópodos los sínfilos los próturos y también son también tan maravillosos como los colómbolos colémbolos. Estos seis meses se convirtieron en un viaje de tres años en todo el mundo para documentar y fotografiar animales que no eran mucho mayores que un grano de arena y he disfrutado cada momento. Después de un millón de fotos y nueve años también he visto cómo las cosas empeoraban. La biodiversidad del suelo está decreciendo a una velocidad alarmante con muchísimas especies que están amenazadas o ya perdidas por la actividad humana. Pero gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional como la FAO y la Alianza Mundial para los Suelos y otras muchas hemos conseguido una plataforma para promover la importancia de la fauna del suelo y la salud del suelo en todo el mundo. Necesitamos que nuestros gobiernos tengan políticas de conservación de los suelos que incluyan la protección y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo. Su importancia no puede recalcarse lo suficiente. Esta pérdida de biodiversidad del suelo todavía puede revertirse y las prácticas de gestión sostenible de suelos específicas de cada lugar pueden permitir que estas especies maravillosas florezcan y nos alimenten en el futuro. Así que como última cosa diría por favor noten, disfruten y aprecien las cosas pequeñas en su vida porque a menudo son mucho más importantes de lo que ustedes creen. muchas gracias por este video por estas fotos y también por darnos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos qué supone realmente la biodiversidad del suelo que hablamos cuando hablamos de ella. Muchísimas gracias gracias a nuestros invitados especiales a nuestros anfitriones al director Chidong Yu al director general y también a nuestros coorganizadores que han estado con nosotros hoy y también a todos los invitados que nos han acompañado en la primera fase de la mañana. le voy a pedir a los técnicos que nos llegan a la galería para que todo el mundo pueda saludarse antes de que pasemos a la siguiente parte de nuestra sesión. Señor director gracias por tenernos aquí gracias por acoger este simposio de tres días gracias por estos debates maravillosos que vamos a tener presentaciones de científicos fotógrafos agricultores etcétera acerca de esta vida que se encuentra profundamente detrás del suelo y que tenemos que recordar. tenemos cuatro mil cuatrocientas personas ahora mismo en el Zoom y hay más de mil personas registradas y se van a seguir inscribiendo ustedes y asistiendo muchas gracias director ejecutivo gracias secretarios ministros embajadores esperamos que se quedarán todo lo que puedan todo lo que quieran en este simposio con nosotros gracias director general no sé si quiere usted decir algo no 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 quiero hacerles perder el tiempo pero en cualquier caso felicidades a todos y felicidades a Andy Murray tiene que seguir haciendo estas cosas si las sigue haciendo diez años más será usted el principal experto del mundo en esto muchas gracias señor director general hemos perdido el sonido de Yasmea gracias también por alentar a Andy a seguir viajando y a seguir mostrándonos la biodiversidad de los suelos asistentes quizá podemos buscarle a alguien muchas gracias señor director general una cooperación y unas reuniones muy interesantes señor director general con esto vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro simposio tenemos cinco oradores que van a hacer presentaciones específicamente acerca de su área de especialidad naturaleza específica de los servicios ecosistémicos como apoyar la vida como sostener la tierra como avanzar de diferentes maneras me han dicho que hay una especie de encuesta al final de la presentación así que háganme ustedes el favor de estar muy atentos y atentas toda la tarde por las modalidades de esta prueba creo que se les han enviado por email a los que se registraron y si no es así estoy segura de que mis colegas podrán poner un vínculo en el chat acerca de cómo pueden ustedes participar hay cinco presentaciones antes de llegar a la prueba así que no se pongan ustedes nerviosos miren las presentaciones las instrucciones y estoy segura de que podrán hacer gala de su conocimiento sobre el tema nuestro primer invitado invitada es la señora Rosa Pog que es la presidenta del panel intergubernamental técnico sobre suelos y tiene ese por sus siglas en inglés que tiene a 27 expertos de suelo denominados gobiernos que son todas las regiones del mundo y que ofrecen asesoría técnica y científica acerca de asuntos relacionados con los suelos del mundo a la alianza mundial de los suelos de la Fala señora Pog por favor ciense la palabra muchas gracias Yasmina voy a compartir mi pantalla y mostrarles mi presentación de acuerdo voy a hacer mi presentación en español en español y es un placer dirigirme a todos ustedes es impresionante el número de personas que atienden este simposio cosa que hubiera sido imposible de forma presencial bien les voy a presentar la introducción a este simposio mundial y empezaré por ir atrás al informe sobre el estado de recursos suelo en el mundo del 2015 en este informe hacía un diagnóstico sobre el estado de suelos del mundo y al final pues abogaba por realizar una evaluación sobre la biodiversidad del suelo porque sin ella es muy difícil cuantificar los cambios debidos a la influencia entrópica y también ponía en evidencia la falta de programas sobre el monitoreo de la biodiversidad del suelo y pedía más estudios a todas las escalas sobre el funcionamiento de los ecosistemas edáficos finalmente como pueden ver constataba la necesidad de estandarización de los métodos en los estudios de biodiversidad del suelo bien a partir de este momento la alianza mundial del suelo ha ido abordando algunos de estos aspectos ya y se han realizado progresos significativos como por ejemplo introduciendo introduciendo a la biodiversidad del suelo en las directrices voluntarias del manejo sostenible de suelos donde se identifica la pérdida de biodiversidad del suelo como una amenaza para la sostenibilidad y aboga por su preservación mediante prácticas adecuadas igualmente las prácticas perdón los aspectos de estandarización de métodos se han iniciado ya en el protocolo para la evaluación del manejo sostenible de suelos aprobado el año pasado en el que se incorporan indicadores simples de la actividad biológica del suelo y de su diversidad junto con otros indicadores de la calidad del suelo la primera demanda que se hacía en el informe del 2015 también se ha realizado con un fantástico informe sobre el estado del conocimiento del conocimiento de la biodiversidad del suelo publicado también el año pasado con la sinergia y colaboración de la Global Soul Biodiversity Initiative la Convention on Biological Diversity y la Comisión Europea este informe está en la línea y contiene el estado actual más global y comprensivo realizado hasta el momento sobre la biodiversidad del suelo para ella se llevaron a cabo en una parte de este informe contiene el resultado de encuestas y evaluaciones que se realizaron a través de las alianzas regionales del suelo sobre el estado de la biodiversidad a distintas escalas estas encuestas muestran el estado de la biodiversidad del suelo en el mundo no solamente en cuanto a su conocimiento sino también en cuanto a las iniciativas legislativas para su protección lo cual junto con la SOILEX que es otra herramienta desarrollada por la alianza permitir avanzar en la formulación de propuestas para preservarla y hacer la conexión entre ciencia y políticas también dentro de la divulgación y extensión en ciencia del suelo dentro del pilar 2 de la alianza se han incorporado indicadores de biodiversidad del suelo en el programa de doctores del suelo también en el pilar 2 saben que el año pasado el tema del día mundial del suelo se dedicó a la biodiversidad más tarde habrá digamos se hablará más extensamente del éxito que estuvo esta jornada que fue inmenso con una gran cantidad de participación y de actos en todo el mundo y la alianza pues desarrolló una gran cantidad de infográficos y material para concienciar a la gente del valor de la biodiversidad del suelo bien pues aquí estamos como saben desde el 2015 en que se identificaron las distintas amenazas la alianza mundial del suelo ha ido abordando las distintas amenazas en los impuestos anuales como la erosión la pérdida de carbono la contaminación del suelo con un enfoque de transferencia de conocimiento para poder formular políticas para ponernos manos a la obra y solucionar problemas los documentos resultantes en todos los casos han resultado en acciones concretas como protocolos de monitoreo o manuales de prácticas sostenibles bien pues ahora es el turno de la biodiversidad del suelo los tres temas que abordaremos en este simposio son el estado de conocimiento actual la biodiversidad del suelo en acción y el papel de la biodiversidad del suelo en la producción de alimentos este simposio como he dicho antes aparte de la participación en cuanto a asistentes ha recibido 258 resúmenes extensos se han seleccionado 160 resúmenes por el por el comité científico el ITPS que he presidido parte de él habrá seis sesiones paralelas durante dos días que serán organizadas que cubrirán los tres temas que he mencionado antes y habrá tres líderes correspondientes a cada uno de los temas que el último día el jueves informarán sobre los resultados de las discusiones llevadas a cabo en las sesiones paralelas este simposio pretende los objetivos que están expuestos que en resumen son examinar los conocimientos actuales sobre el papel de la biodiversidad del suelo en los distintos servicios ecosistémicos presentar metodologías para promover y fomentar la biodiversidad del suelo al mismo tiempo identificar limitaciones y oportunidades para promoverla y ver qué opciones de políticas existen a distintas escalas territoriales o bien cómo pueden mejorarse para finalmente proteger lo que nosotros queremos que es la biodiversidad del suelo bien les deseo un fantástico simposio que sean muy fructíferas las discusiones que se generen y que resulten en acciones concretas para poder aumentar la biodiversidad del suelo y la calidad de todos los servicios que ejercen muchas gracias por su atención muchas gracias a usted señora Poc por haber bueno sentado ya las bases para las personas presentaciones que vamos a escuchar y también por habernos explicado cómo surgió este simposio y cuáles son las expectativas entre hoy así que muchísimas gracias y es un placer después de usted contar con la presencia de la señora Diana Wall que es fundadora de la iniciativa mundial sobre la biodiversidad del suelo y también una persona muy conocida en este ámbito ya nos va a hablar de la situación actual y cómo la biodiversidad de los suelos nos puede ayudar a hacer frente a los retos de hoy pues eso es lo que esperamos de su presentación y esperamos también que nos indique usted pues algunas vías a seguir en el futuro y nos brinde orientación así que tienes la palabra muchísimas gracias muchísimas gracias bueno estoy teniendo algunas dificultades con la pantalla dice la oradora puede usted por ejemplo ponerlo en modo presentación lo ve usted en la barra al lado de la opción de animación ve que tiene una opción que es mostrar diapositivas bien perfecto muchísimas gracias le doy la palabra muchísimas gracias y gracias por invitarme y en primer lugar quisiera decir que represento a muchos científicos y fundadores de la iniciativa mundial sobre la biodiversidad del suelo que querían que la ciencia se tuviera en cuenta en las decisiones políticas comencemos ya hemos visto que los suelos y su biodiversidad sustentan la biodiversidad sobre la tierra pero durante muchos años la biodiversidad de los suelos no se tuvo en cuenta se decía que no sabíamos suficiente pues bien estoy aquí para decirles que los conocimientos científicos se han acelerado sabemos muchas cosas y les voy a hablar solo de unas pocas ya hemos oído decir que un cuarto de la biodiversidad existente en el mundo está bajo el suelo es un cuarto tengamoslo muy en cuenta tenemos hongos que ayudan a las plantas hasta centípedos gusanos y vertebrados también se nos ha dicho que todo lo que está sobre la superficie son especies sobre la superficie como pueden ver aquí y esas en verde son las que conocemos y hemos identificado si vemos cuáles son las especies subterráneas la parte verde es muy pequeña en estos diagramas por ejemplo en el caso de los gusanos o los colémbolos y en el caso de los nematodos es todavía menor la cantidad que conocemos pero ¿para qué sirven estos organismos? pues ellos tienen tareas muy concretas lo que hacen es componer materia orgánica bajo tierra por ejemplo las hojas que secan en los árboles las transforman en distintos organismos cada una de estas cajas forma parte de una red alimentaria con muchísimas especies y todas las partes están en movimiento constante además ayudan a las plantas a las raíces de las plantas y mucho de esto queda ya cubierto como ya se ha dicho en una publicación inicial para educadores y estudiantes que pueden descargarse gratuitamente pero la más importante es esta segunda el informe sobre el estado de los conocimientos acerca de la diversidad biológica más de 300 científicos participaron en esa publicación nos interesa mucho además saber qué ocurre con los retos climáticos obviamente no voy a hablar de todo pero sí darles una idea de lo que está ocurriendo para que podamos entender lo que puede hacer la biodiversidad del suelo a la hora de ayudarnos a gestionar mejor nuestras tierras aquí tenemos un artículo que hemos conocido durante años se dice que la agricultura reduce la biodiversidad de los suelos se habla del riesgo de extinción y lo que sabemos en términos generales es que los suelos con todas sus especies interrelacionadas que ven aquí en estos cuadros de invertebrados y microbios se reducen con el cambio climático y la intensificación agrícola y eso afecta al correcto funcionamiento de los ecosistemas entonces ¿qué está haciendo la iniciativa? pues tiene en cuenta todas estas agendas mundiales la agenda ambiental por ejemplo y sus retos mundiales y otras por ejemplo si pensamos en la biodiversidad del suelo como si fuera un puzzle y luego analizamos cada una de las piezas vemos que para empezar nosotros dependemos de los suelos dependemos de los alimentos de los antibióticos ya se ha dicho hoy y también para poder controlar y contener enfermedades y parásitos de las plantas además la biodiversidad del suelo no solo sustenta a las plantas sino también a los animales sobre la superficie los vertebrados también los pájaros y los mamíferos pero en realidad nuestra gestión se ha basado solo en lo que hay en la superficie y ha llegado el momento de centrarnos en la biodiversidad en el suelo debajo subterránea porque ahí ven en las zonas amarillas pues ahí es donde hay la mayor cantidad de biodiversidad en el suelo si lo comparamos con las zonas en turquesa en azul claro ahí es donde hay una gran biodiversidad en la superficie en realidad la biodiversidad del suelo también ayuda a regular el clima otra pieza de ese puzzle los organismos bajo tierra están trabajando y su trabajo contribuye por ejemplo a capturar el carbono lo desplazan por el suelo y son solo algunos artículos que hablan de ello pero les voy a dar más ejemplos nematodos y otros invertebrados contribuyen considerablemente al ciclo del carbono y en este artículo este señor y todos sus colegas analizaron cómo trabajan los nematodos y qué efecto tienen en la biomasa básicamente estos organismos bajo tierra fijan el carbono y también contribuyen a la respiración de los suelos además la biodiversidad de los suelos filtra el agua sabemos que los gusanos y otros permiten pues hacer agujeros en el suelo que permiten que fluya el agua además también quitan el exceso de nutrientes y evitan que lleguen a los cursos de agua con lo cual la biodiversidad de los suelos es realmente una piedra angular de este puzzle porque permite que haya prácticas de conservación agrícola una mejor gestión de los ecosistemas urbanos la restauración de los ecosistemas y protege también las zonas naturales se puede hacer sí pero en algunos sistemas quizás lleve mucho tiempo aquí ven un sistema que ha sufrido perturbaciones recientes y aquí en el exterior ven todos los organismos que están implicados y la conexión entre ellos para que haya un ciclo de nutrientes más eficaz necesitamos esta que bueno se daría 30 años más tarde aquí pueden ver con las líneas verdes que los microorganismos están mucho más conectados con todos los organismos y sus redes de alimentos y con lo cual el ciclo de nutrientes es mucho más eficaz con lo cual la diversidad del suelo es como digo una piedra angular es el centro de muchas agendas actuales que además brinda muchísimos beneficios si echamos un mes a todos los retos medioambientales en el centro tenemos el suelo y creo que también hay que ser conscientes de que tenemos que pensar que el suelo es un ente vivo incluso en los ODS muchos de ellos requieren pues que se produzcan distintos beneficios que proporciona la biodiversidad del suelo con lo cual tenemos este análisis científico este informe que nos proporciona varias opciones para hacer frente a los retos mundiales les invito a que echen un vistazo al resumen también se habla de las brechas y lo que se requiere ahora pero sí que quisiera mencionar varias cosas tenemos que actuar ahora no es algo que podemos posponer necesitamos un plan claro para proteger y gestionar mejor la biodiversidad de los suelos en el planeta es algo perentorio porque los retos son pues muy acuciantes tenemos que mejorar la biodiversidad de los suelos en el marco futuro de biodiversidad mundial la FAO y otros podrían ayudar a traducir recomendaciones en medidas concretas que se pongan en práctica sobre el terreno y también tenemos que crear el observatorio mundial de biodiversidad de los suelos actualmente hay dos estudios grandes el Lucas el europeo que empezó ya hace muchos años y analiza microbios en el suelo y luego otra iniciativa comunitaria y aquí pueden ver el enlace si quieren unirse con lo cual sin duda se necesita ese observatorio mundial para poder hacer un estudio detallado de cómo van cambiando los organismos en el tiempo es necesario contar con ese observatorio para un futuro sostenible nuestro esfuerzo científico va a proseguir y alentamos a todos a que se unan y participen porque es gratuito muchísimas gracias muchísimas gracias a usted señora Wall muchísimas gracias por todas esas cuestiones que ha planteado sé que va a estar con nosotros a lo largo todo el simposio sin duda habrá otras preguntas con respecto a sus presentaciones y las presentaciones estarán todas disponibles en la página web para que los colegas lo sepan y los participantes también bien como ya hemos mencionado anteriormente la biodiversidad del suelo desempeña un papel esencial a la hora de garantizar la salud humana y su bienestar es un placer contar hoy con la presencia del señor Wim van der Puten de los Países Bajos que nos va a hablar de ese vínculo precisamente entre la biodiversidad del suelo y la salud humana y bueno la salud humana en este último año sin duda ha sido una cuestión que ha estado en el epicentro de nuestras vidas diarias así que sin duda es muy importante ese vínculo muchísimas gracias por estar con nosotros le doy la palabra gracias gracias y en particular me pidieron que hablase de enfermedades transmitidas por los alimentos y de intensificación ecológica hay muchas personas en altas instancias que ahora están pensando en la biodiversidad y eso creo que se debe al trabajo de muchos colegas que llevan décadas dedicados a esta cuestión no solo ahora cuando pensamos en el suelo y en la vida en los suelos hace unos años se hablaba de los patógenos y de cómo afectaban a los cultivos o eso es lo que se pensaba y si tenemos por ejemplo patatas o lechuga si nuestro cultivo se ve afectado por patógenos pues sabemos que es horrible y es una pena porque los patógenos del suelo se llevan la comida básicamente y no la podemos disfrutar nosotros pero en realidad estas enfermedades que provienen del suelo son enfermedades que reducen la cantidad y calidad del rendimiento de los cultivos y pueden verse causados por virus bacteria hongos nemátodos y en realidad cuando yo empecé a trabajar hace no mucho cuando empecé a redactar mi doctorado me decían que esto era exclusivo a los sistemas de cultivos pero no es verdad porque los patógenos del suelo es algo normal y además es algo que mejora la biodiversidad y además también mejora la biodiversidad sobre la superficie por ejemplo si tenemos una pradera y tenemos patógenos en el suelo tan solo tendremos hierba pero si los patógenos controlan la hierba entonces podremos tener más flores y eso atraerá a los insectos y les sustentarán y así podrán vivir los insectos entonces sabemos que en realidad los patógenos que afectan a la hierba por ejemplo contribuyen a la biodiversidad en la superficie y además contribuyen también con otras cosas como garantizando la sucesión de las plantas y promoviendo la biodiversidad pero la segunda parte de mi presentación tiene que ver con la intensificación ecológica ¿a qué me refiero? pues es una práctica cuyo objetivo es aprovechar los servicios ecosistémicos para sustentar la producción agrícola al mismo tiempo que se reducen los efectos adversos para el medio ambiente se preguntarán ustedes si esto es algo necesario pues claro que sí lo voy a explicar a continuación pero en realidad la intensificación ecológica exige una especie de ingeniería ecológica no solo en las explotaciones o en las parcelas sino también a nivel de paisaje junto con otros actores y también incluyendo interacciones socioecológicas con lo cual este concepto de ingeniería ecológica es un concepto muy amplio pero la biodiversidad de los suelos y las enfermedades de los suelos siguen sin pues estar muy presentes entonces ¿qué sabemos sobre el control de las enfermedades causadas por los suelos? en realidad si tenemos dos especies de cultivos que tienen una rotación muy rápida pues es muy alta la probabilidad de que se produzcan estas enfermedades causadas por los suelos se pueden controlar o reducir las enfermedades causadas por los suelos teniendo una rotación más amplia que incluya que incluya más cultivos pero claro como hay pocos cultivos económicamente interesantes para los agricultores a menudo ellos suelen tender a tener pues rotaciones rápidas y así es como se producen las enfermedades en el suelo ¿qué es lo que ocurre en ese caso? o si uno tiene una rotación de cultivos pero donde solo hay por ejemplo dos cultivos y se rota entre ambos veamos este ejemplo tenemos cultivos del A a la F que van rotando es una rotación muy amplia pues entonces cuando tenemos el cultivo A tenemos un nivel de patógenos que aumenta pero después del cultivo A se van pues cultivando el B el C el D el E y F y así es como se reduce el nivel de patógenos pero eso no ocurre si la rotación es muy estrecha por ejemplo en el ejemplo rojo solo tenemos dos tipos de cultivos que van rotando el A y el B es decir que cuando llega al cultivo B los patógenos del A se reducen pero luego vuelven a aumentar inmediatamente porque se vuelve a cultivar el cultivo A y va aumentando con lo cual al final lo que uno está causando es un aumento en el número de los patógenos cuando tiene una rotación muy estrecha que cuando la rotación es más amplia y ahí es donde empiezan los problemas con los patógenos del suelo lo que entonces hacen los agricultores es que usan un tratamiento químico de los suelos contra este tipo de enfermedades pero eso tiene efectos secundarios muy negativos para la biodiversidad porque no solo mata uno estos patógenos sí que mata todo el tipo de vida y eso se hace a expensas del medio ambiente y de otro tipo de servicios ecosistémicos solo beneficia a la producción de cultivos y esto de hecho ya lo han mencionado oradores que me han antecedido en realidad esto es un problema grave y está causando una gran paradoja algunas preguntas preguntan ¿por qué los ecologistas del suelo dicen que es algo malo para la tierra si aumenta el rendimiento agrícola y vemos aquí en estas gráficas claramente cómo está aumentando el rendimiento agrícola se han logrado enormes mejoras en el rendimiento agrícola pero como ya he dicho se hace a expensas de la biodiversidad de los suelos con lo cual la paradoja es que al aumentar el rendimiento agrícola al mismo tiempo se reducen otros servicios ecosistémicos del suelo y eso lleva a la pérdida de la estructura de los suelos y otros servicios ecosistémicos que ya mencionaron oradores anteriores con lo cual la pregunta que cabe plantearse es la siguiente ¿la intensificación ecológica podría ser la solución a estas enfermedades provenientes del suelo? hasta la fecha la intensificación ecológica simplemente se ha analizado desde la perspectiva de lo que ocurre en la superficie para los paisajes sabemos que es importante no solo tener cultivos sino también otro tipo de estructuras y elementos ecológicos en el paisaje donde por ejemplo se puedan pues albergar los insectos cuando se haga la cosecha y en realidad estos refugios en el paisaje son muy importantes para estimular la biodiversidad y también para luchar contra pues aquellos que destruyen aquellos patógenos que destruyen las plantas pero bajo la tierra lo que ocurre es diferente en realidad aquí no se puede poner una barrera de arbustos para evitar que entren los patógenos en el terreno de forma subterránea los organismos viajan libremente así que aquí hay que influenciar el suelo directamente in situ por eso hay que tener una perspectiva que tenga en cuenta tanto lo que ocurre una superficie como bajo la tierra y hay que con lo cual añadir un concepto nuevo a este enfoque hay un proyecto de la Unión Europea coordinado por David Klein se pidió a unos 80 agricultores de la Unión Europea que contestaran la siguiente pregunta en su opinión cuáles son buenas medidas de intensificación ecológica y aquí pueden ver la lista completa a la izquierda con las flechas rojas he indicado cuáles influencian los suelos y en realidad solo hay una que es la rotación de los cultivos que los agricultores aprecian para intensificar sus sistemas pues bien es un sistema antiquísimo los romanos los chinos ya conocían este sistema hace 6.000 años sabían que era importante la rotación de los cultivos para mantener la salud de los suelos pero también necesitamos otros elementos como por ejemplo el intercalado de cultivos el barbecho el tener cultivos de cobertura esas otras cuestiones también son importantes pero lo cierto es que la mayor parte de los agricultores no aprecian este tipo de prácticas con lo cual pienso que todavía nos queda mucho trabajo por hacer con lo cual si uno quiere intensificar ecológicamente la producción agrícola hay que tener en cuenta las dos perspectivas en la superficie y subterránea no basta con tener dos cultivos por ejemplo el cultivo C y D y tener en cuenta solo los polinizadores y plagas sobre la tierra sino también pensar en los patógenos subterráneos y al pensar en esto también hay que pensar en el legado que han dejado en el suelo los cultivos que había anteriormente en ese mismo lugar por ejemplo en este caso el legado que ha dejado el cultivo A para el cultivo C y en el caso del cultivo D el legado dejado por el cultivo B y aquí lo pueden ver en el diagrama por ejemplo en China si tenemos medidas de cultivo intercalado las plantas o suelo se afectan entre sí directamente sino que además también hay una retroalimentación entre las plantas y el suelo es decir que no solo se influencian entre sí los cultivos en cada momento que están presentes en una parcela sino también hay una interacción con respecto a los cultivos que había plantados allí antes el año anterior con lo cual si queremos tener esta perspectiva de intensificación ecológica tenemos que empezar en una en una estructura en un sistema mucho más complejo quisiera para concluir presentar otro ejemplo estos son aprendizajes de la naturaleza fruto de un proyecto de la Unión Europea y estudiamos medidas de control de nematodos en dunas y había distintos tipos de expertos en este programa de formación pero lo que quisiera recalcar es que importa muchísimo la diversidad del suelo aquí tienen este tipo de hierba conocida como amofilia arenaria que es un tipo de hierba muy importante en zonas costeras es fundamental porque cuenta con todos los nematodos necesarios que pueden ver aquí en pantalla y los estudios de este proyecto mostraron que se tiene este tipo de hierba la amofilia arenaria que es hierba natural y vemos que en el suelo hay nematodos quísticos lo que es extraño porque normalmente es un patógeno muy agresivo pero en este caso la hierba los controla este tipo de nematodo además da lugar a la presencia de otro nematodo y luego esos segundos nematodos controlan los terceros que evitan lesión de las raíces y por último vemos que estos controlan a los ectoparásitos entonces en realidad si hacemos que los sistemas sean más productivos y básicamente tiramos algunos de los hilos en todo el sistema de biodiversidad del suelo podemos perturbar este sistema perfecto que funciona como un reloj y si uno quiere pasar de una agricultura intensiva a una agricultura más ecológica tiene que volver a restaurar estas interacciones entre los organismos del suelo y eso es muy difícil con lo cual como conclusión la intensificación ecológica se beneficiará de la inclusión de la biodiversidad de los suelos y las interacciones entre lo que ocurre en la superficie y bajo tierra además la biodiversidad del suelo opera a menor escala que la biodiversidad sobre la superficie tenemos que ser conscientes además de la memoria de los suelos y de la biodiversidad de los suelos que influencian las enfermedades causadas por los suelos porque así tendremos pues otro tipo de agricultura que se podrá beneficiar de esta biodiversidad de los suelos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias señor Van der Puten muy interesante escuchar la relación entre los suelos y la salud y cómo podemos fomentar lo que se ha dicho y es que nuestra vida en realidad depende de la vida en los suelos nuestra salud también depende de la salud de los suelos es muy interesante y sin duda a lo largo de todo el simposio habrá momentos en los que podremos intercambiar información al respecto los colegas que ya han hecho sus presentaciones hasta ahora aquellos que puedan lean el chat y si pueden contéstenlas si se debían a su presentación tenemos unas 2000 personas conectadas así que no podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas ahora pero tienen ustedes tres días para poder pues intercambiar información y dialogar con los colegas y para complementar esta presentación quisiera decir que queremos presentarles un vídeo de Christopher Marley que es un artista y en Estados Unidos bueno son las 4 de la mañana allí no estará con nosotros hoy pero sin duda sí a lo largo del simposio le podrán ustedes plantear preguntas después de que puedan ver en este vídeo cómo transforma los distintos elementos del mundo natural en arte su vídeo tiene que ver con pues la exposición de animales exquisitos y habla pues de cómo los insectos pueden conectarnos con el mundo natural y fomentar nuestra creatividad mis colegas van a mostrarnos este vídeo del trabajo de Christopher su trabajo artístico y al igual que Andy él también contribuyó a el estado de los conocimientos acerca de la diversidad biológica informe que se publicó en diciembre veamos ahora el vídeo de Christopher me llamo Christopher Marley soy un artista que trabaja con elementos del mundo natural he sido artista y naturalista desde que tengo memoria crecí en Oregón y con lo cual salir fuera hasta la naturaleza fue una parte fundamental de mi experiencia vital cuando empecé a trabajar en la industria de la moda tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo y cada oportunidad que tuve la aproveché para salir a la jungla a la selva al campo buscando insectos encontré organismos que no me podría haber imaginado nunca y empecé a tomar esos insectos para usarlos con el fin de crear arte y empecé a ver lo valioso que es para nosotros conectarnos con la naturaleza decidí dejar mi trabajo en el mundo de la moda y empecé a crear pues un museo viajante que ayudaría a las personas a tener una experiencia inmersiva les ayudaría a pues identificarse con y apreciar amar a organismos y elementos que nunca habían tenido tiempo de observar en detalle y quería que las personas viesen estas criaturas maravillosas como yo las veo son increíbles y empezaron a verlas de una forma distinta empezaron a preocuparse por ellas empezaron a querer tener una relación con la naturaleza una relación más intensa y la humanidad no solo tiene derecho a interactuar con el mundo natural sino que tenemos la responsabilidad y la necesidad de hacerlo los mundos del arte la naturaleza y la ciencia están interconectados por un motivo la naturaleza inspira nuestra creatividad y también alienta nuestras ganas de saber más aumenta nuestro amor por el mundo natural cada vez que nos exponemos a él más y más y las cosas que amamos las conservamos lo protegemos lo conservamos sus preguntas tanto para el artista como para el fotógrafo se apreciarán muchísimo y podrán preguntarles cómo hacen su trabajo cómo honran y conservan la naturaleza con la que interactúan y también podremos ver esos vídeos otra vez al final del simposio Christopher estará con nosotros todo el tiempo vamos a estar ahora con el señor Filipe Fassini que es un agricultor de Brasil y periodista también ha preparado un vídeo por nosotros en primer lugar y después podremos hablar con él después de este vídeo y ver cuáles son los temas que trata formas alternativas de hacer agricultura teniendo en cuenta la biodiversidad del suelo buenas tardes en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores por la invitación y también felicitarlos por adaptar el simposio este nuevo formato yo soy Felipe soy de Brasil y divido mi tiempo entre la agricultura la investigación y la comunicación para la agricultura centrópica que es una forma muy específica es una especie de agroforestería que hemos trabajado con el genetista que vive en Brasil que vive en Brasil desde hace bastantes años y hoy querría presentarles una idea que casa bastante bien con el tema de este evento sabemos que históricamente la investigación agrícola trabajó mucho en intentar paliar los efectos dañinos de los microorganismos del suelo en lugar de proteger estos microorganismos y ahora sabemos que los microorganismos del suelo son también los que crean los nutrientes que ponen a disposición de las plantas sabemos también que tienen un papel muy importante a la hora de secuestrar carbono mejorar la estructura del suelo y mejorar su capacidad de retener agua gracias a esto estamos ahora muy seguros de que los patógenos son la excepción y que los organismos beneficiosos en realidad son la regla lo que crean son lo que lo que necesita a los agricultores un suelo fértil esponjoso y además también toda una serie de beneficios medioambientales que estoy seguro de que mis colegas van a abordar a lo largo del simposio al saber todo esto ya no podemos pensar en la agricultura de la misma manera este conocimiento tendría que cambiar toda nuestra mentalidad agrícola tendría que ser suficiente para convencernos de que es importante proteger los microorganismos del suelo darles las mejores condiciones posibles para florecer de esta manera quizá podríamos conseguir una fertilidad sin insumos como cualquier otro entorno natural que mejora sin usar nada más que su dinámica y procesos internos la pregunta no obstante es ¿cómo hacemos esto? tenemos que copiar lo que hace la naturaleza si queremos que los microorganismos tengan una buena vida pues tendrán que poder tener buenas condiciones para producir alimentos necesitan fotosíntesis y sería un movimiento interesante por parte de los agricultores combinar varias plantas en la misma área si las plantas son muy diversas pues tienen diferentes preferencias algunas les gustan más la luz otras menos otras más la sombra también tienen alturas diferentes y por lo tanto al combinar plantas con características diferentes amplificamos la fotosíntesis generalizada en el área creando más biomasa y esto mejora la vida de los microorganismos del suelo y esto no es nada nuevo los pueblos americanos solían cultivar cosas en el bosque en diferentes capas maíz judías etc lo llamaban las tres hermanas estas tres plantas producen más de esta manera que si se cultivan por separado no compiten entre sí al contrario parecen disfrutar bastante de la compañía de las demás otro ejemplo al principio del imperio romano estaba la agricultura promiscua que era una combinación de capas de vegetación que crecían unas sobre otras y usaban la dinámica y aquí lo describido por ejemplo Plinio el Viejo hace unos dos mil años por desgracia este tipo de arreglo se considera obsoleto creemos que las plantas no tendrían que cultivarse juntas porque compiten por el agua y por los nutrientes pero esto no es más que una interpretación dogmática simplista y que tenemos que destronar poco a poco porque más fotosíntesis es más energía transformada en moléculas orgánicas y esto es lo que alimenta la mayor parte de los procesos orgánicos por esta razón nosotros proponemos organizar los cultivos en capas para aumentar la producción de biomasa y creemos que cada hoja es como un pequeño panel solar y de esta manera aumentamos la fotosíntesis generalizada en el sistema en lugar de tener una sola capa aquí tenemos cinco y la ocupación es más densa en las capas más bajas y va disminuyendo a medida que sube la altura la fotosíntesis es una reacción endotermal y esto también aumenta la temperatura en el sistema cuando pasamos de las capas bajas a las capas altas es decir la tecnología cae perdón la temperatura cae a medida que bajamos este efecto termodinámico ayuda a atrapar la humedad dentro del suelo y también refresca el suelo después de las precipitaciones cuando empezamos a hablar de vías de agua y la irrigación en la agricultura veremos la importancia de esto un suelo protegido fresco etcétera mejora la penetración del agua también a través de la temperatura y no solamente a través de la no solamente la humedad esto quiere decir que el suelo absorbe agua aquí la dinámica se invierte la diferencia de gradiente elimina la humedad y por supuesto este problema hace que los organismos del suelo no estén muy cómodos se suele culpar a las plantas de secar los suelos y eso es bastante injusto lo que secan los suelos son los diseños en los que colocamos las plantas porque las plantas en general hacen lo contrario todo el sistema bebe agua de la atmósfera gracias a este efecto termodinámico también por la distribución de la fotosíntesis en capas esto es así en los ecosistemas que están siempre de capas que están siempre más frescos y más húmedos que otros ecosistemas por ejemplo aquí tenemos un ejemplo eucaliptos bananas cítricos hierba vemos que causa un problema y se le suele acusar de absorber agua del suelo pero si combinamos todo esto el resultado es muy diferente estamos aquí en el año más seco 2014 Brasil en la estación seca y vemos que no había ningún tipo de estrés hídrico la stratificación no es más que el comienzo las plantas no solamente tienen diferentes alturas y diferentes necesidades sino también ciclos de vida diferentes hay plantas que producen mensualmente otras cuatro o cinco años en fin ¿qué nos impide diseñar sistemas teniendo en cuenta que un grupo de plantas que tienen una vida más larga puede convivir con otras que tengan vidas más cortas siempre hablar a un grupo de plantas que puedan tomar el relevo eso es lo que se hace en la naturaleza después de en los bosques hay plantas que crecen muy rápido y no es que sean las más competitivas hay otras interpretaciones creemos que crean las condiciones los alimentos o el cobijo para otras plantas para que otras plantas puedan crecer todo este ciclo de sucesión que representa este esquema que utilizamos en nuestro tipo de agricultura es que pensamos en todo ello como en un solo organismo y cada grupo domina un espacio en un tiempo determinados por estructura y por sucesión después de terminar un ciclo entero se puede renovar y empezar un nuevo ciclo con más biomasa más complejidad más recursos más fertilidad o sea ciclo después después del ciclo cosecha tras cosecha la salud del sistema mejora en lugar de disminuir plantas compiten entre sí pero si pensamos que no es una carrera no es una carrera por la supervivencia podremos ver más claramente que pueden coevolucionar en cooperación plantas con diferentes ciclos y diferentes demandas se pueden sincronizar cada uno ocupa una posición en un puzle y obtiene lo que le va mejor pero este tipo de agricultura se le presta poca atención o sea interrumpimos la sucesión y por esto los lugares se degradan por otra parte a medida que la sucesión evoluciona y que aumenta la fertilidad este es otro aspecto importante y los organismos del suelo también tienen su propio ciclo de sucesión tienen su complejidad que va aumentando junto con la complejidad del sistema por ejemplo sabemos que la composición de ciertos suelos pues tendría que ser obligatorio tener árboles prácticamente en todos los esquemas agrícolas tenemos que dejar que la sucesión ocurra es una tecnología muy natural tenemos que abrazarla no tenemos que limitarnos a una sola especie a un solo ciclo de plantas hay especies comerciales cultivadas que pueden ajustarse a cada capa y a cada paso de la sucesión se trata de encontrar la mejor combinación posible para cada lugar desde las plantas que más más rápido crecen a las que más viven todas pueden convivir en la misma área al mismo tiempo y de alguna manera sucederse es importante diseñar de esta manera por desgracia nuestros mercados y nuestra economía no abrazan este tipo de operaciones complejas la diversidad de los suelos sigue siendo una pesadilla logística en lugar de abrazar una serie de contextos distintos necesitamos tecnología necesitamos innovación tenemos que olvidarnos de las ideas preconcebidas y mejorar toda la dinámica de nuestros sistemas alimentarios voy a usar los minutos que me quedan para mostrarles algunos ejemplos por ejemplo tenemos aquí la finca de Ernest Götz que era un área degradada con muchas zonas y hoy parece un bosque que está lleno de plantas nativas de animales y se considera uno de los lugares más biodiversos y fértiles de la región cuanto más cultiva mejor está la salud no usa insumos no usa control de plagas ni orgánicos ni convencionales y su fertilizante son las toneladas de materia orgánica que genera el sistema y que se ponen sobre el suelo pues podando y quedando diferentes capas cuando le parece que quiere cultivar cereales o que quiere cultivar frutos pues hace pequeños claros en las partes más debiles estas especies como una especie de guardería para los árboles futuros aquí está por ejemplo nuestra finca en Brasil que también diseñó Ernest plantamos vegetales de ciclo corto después de cosecharlos plantamos el siguiente grupo de plantas que son verduras que crecen un poco más lento después tenemos árboles secundarios eucaliptos cítricos mangos y también algunos que crecen muy lentamente que dominarán en el futuro como por ejemplo la caoba y otros tipos de árboles de fruto y otros árboles de fruto aquí tenemos la finca matado lobo aquí tenemos una plantación de bananas en Martinica de la familia a Oberyn yo vivo ahora mismo en la Loma Viva en el sur de España es un lugar muy seco y un paisaje muy degradado el área la gestión en Raimboza y Grandebris y también se diseñó por capas aquí tenemos el estado placentario que es una precondición para plantar los árboles y aquí tenemos unos meses después con los árboles ya establecidos y después de cuatro años de sucesión el área no deja de aumentar su capacidad fotosintética y consigue mantenerse verde incluso durante el verano y esto es muy importante porque el estadio de colapso ecológico que sucede durante la estación seca donde todas las plantas se secan se contrarresta porque aquí el suelo está cubierto todo el año y se mantiene una fotosíntesis constante cuanto mejor es el suelo mejor es su capacidad de retener agua y esto es bastante importante en las zonas que se están desertificando el mensaje que yo quería transmitirles hoy era que en vez de crear nuevos insumos para aplicar a nuestros cultivos podríamos intentar crear entornos agrícolas donde las plantas puedan disfrutar la vida se trata de alimento refugio y una buena vida para ellos y para nosotros también para todos nosotros muchísimas gracias y les deseo un magnífico simposio muchísimas gracias Felipe gracias por tomarte el tiempo de crear esta maravillosa presentación porque así hemos podido ver todas las repercusiones que tiene sobre el terreno esta forma de trabajar de transformación de sistemas agroalimentarios hemos oído hablar de los cuatro mejores y lo que nos ha enseñado tu vida es que realmente hay soluciones y nos has dado buenos ejemplos de ello te han hecho algunas preguntas en el chat así que si quieres responder nuestros presentadores anteriores también tendrían que examinar todas las preguntas que se les han hecho y estoy segura que todo el mundo ha tomado nota de lo que va a suceder al final de la sesión y también al final del año le vamos a dar la palabra ahora la señora Daphne Miller de la Universidad de California que va a debatir bueno a explicarnos la conexión entre la biodiversidad del suelo la nutrición y la salud humana muchas gracias por estar con nosotros sabemos que es muy temprano para usted gracias es un gran placer estar aquí muchas gracias a todos voy a compartir mi pantalla yo soy un poco yo soy un poco fuera de esta de esta onda mientras todo el mundo piensa en grandes masas de rey y piensa en el cuerpo humano pero si algo quería decir es que prácticamente las dos cosas son lo mismo hacemos el mismo trabajo en el fondo era el mensaje que quería dejarles hoy la razón por la que yo empecé a pensar en los suelos hace muchos años hace casi 30 años es que bueno yo era médico era muy joven acababa de empezar en mi residencia en un lugar que se llamaba Salinas que está en California es una ciudad que se llama Natividad y que está rodeada de campos agrícolas es un área que alimenta gran parte de Estados Unidos lechugas alcachofas fresas es también la región que exporta gran parte de estos nutrientes a otros lugares del mundo yo era médico era muy joven trabajaba en el hospital allí me estaba formando y en algún momento en esta experiencia que era agotadora me di cuenta de que muchos de los pacientes de los que me ocupaba se habían visto dañados de una u otra manera por el suelo y por las prácticas agrícolas que se empleaban en aquel lugar yo lo llamo las 5 C los tipos de daños distintos a veces los daños por los herbicidas los plagicidas que usaban sobre sus campos también había problemas asociados con el cambio climático con días demasiado calurosos golpes de calor también el humo de los incendios forestales a los que contribuyo mucho perdón que son un problema en California y también además la agricultura contribuye mucho al cambio climático por los casos respecto invernadero también había también había gente que tenía problemas por un falte o ingesta de un nutriente determinado también enfermedades zoonóticas y realmente vi también que había injusticias y vi como estas afectaban a la comunidad mientras veía esta conexión intenté hablar con mis colegas médicos sobre este tema y les pregunté si no había una ciencia que tratase este tema pero por aquel entonces nadie tenía mucho que decir sobre este tema no se investigaba mucho sobre ello así que se convirtió en parte de mi trabajo vital empezar a investigar estas profundas conexiones entre el suelo la agricultura la salud humana me parecía interesante que algunos de los documentos de los documentos más antiguos acerca de los efectos dañinos del suelo son del año 300 antes de Cristo de Canadá en Pakistán si vemos a este señor ahí donde ven una flecha roja ¿qué tiene? tiene un bocio que es por una deficiencia en yodo y es una región de Pakistán que siempre ha mostrado deficiencias en yodo por los vientos que soplan y quizá también por una sobreexplotación del suelo de esa región eso se convirtió en una deficiencia en yodo incluso en el año 300 antes de Cristo pero bueno empezamos a entender de manera más sofisticada en nuestro siglo como nuestra salud se conecta con el suelo y sigue existiendo un enorme misterio pero bueno hemos tenido una exploración increíble del microbioma humano de la misma manera que existe un microbioma de los suelos y una de las cosas que hemos descubierto es que en los humanos cuando vemos las poblaciones que tienen en la barriga pues vemos virus retrovirus virus con RNA vegetal bacteriófagos del suelo y bacteria y hongos del suelo ¿qué hacen ahí? ni idea no lo sabemos hay quien piensa que son pasajeros silenciosos que han ido sumándose a la fiesta a lo largo de los siglos y se han quedado allí pero también es bastante posible que tengan que ver con nuestra digestión con nuestro metabolismo y con la forma en que interactuamos con las plantas que ingerimos en la escala macro también hay una gran cantidad de investigaciones interesantes y en los últimos años además esto ha aumentado si vemos que por ejemplo los sistemas de agricultura diversificados que el señor Passini nos acaba de explicar de hecho lo ha explicado de una manera preciosa hay que decirlo esto trabaja junto con la salud del suelo y tienen unas repercusiones en la salud humana este informe de Andrew Jones en la Nutrition Review yo me imagino que la mayor parte de ustedes no ven estas publicaciones así que querría llamar su atención hacia ellas y hay una serie de estudios acerca de resultados en la salud humana desde la seguridad alimentaria al crecimiento lineal infantil la diversidad la salud de la comunidad que vive cerca de estas fincas y se muestra que los sistemas de agricultura diversificados tienen un impacto positivo aquí tenemos cinco estudios de caso que se hizo que se estudiaron en California a ver que se examinó el tema del acceso al agua acceso a la tierra los alimentos la prevención de la erosión todos estos son resultados que repercuten en la salud humana a final de cuentas cuando diversificamos las fincas los científicos del suelo los de la salud tenían que trabajar juntos y mientras trabajamos juntos tenemos que encontrar soluciones que beneficien a todos que nos protejan y que protejan los suelos y me ha encantado lo que ha hecho el señor Passini acerca de las tres hermanas porque de hecho si pensamos en esos alimentos son la alimentación perfecta para los humanos también para el suelo las calabazas las judías y el maíz con eso tienen todos los nutrientes y toda la fibra que se necesita aquí es donde yo mis días es la clínica en la que trabajo en North Richmond en California y esta parte del área de la bahía de San Francisco las peores en términos de salud de este área de la bahía mi clínica en esta región hemos visto que había más muertes de COVID en el resto de la bahía más discapacidad por enfermedades crónicas más inseguridad alimentaria y también son personas que no tienen seguro la mayor parte de mis pacientes son latinos y son afroamericanos y ahí en Chevron aprovisiona los aviones de todos los aeropuertos del área o sea es un área altamente tóxica esta fotografía hace un par de años un vertido de petróleo justo enfrente de mi clínica y esto viene de la refinería de Chevron pero la cuestión es que en mi comunidad ahí ha encontrado unas tierras que se llaman urbantíos son de propiedad comunal y están trabajando tierras que eran tierras industriales y que solían cultivarse antes de que llegaran las fábricas y han pasado un par de años tratando de sanar el suelo y después han empezado a cultivar alimentos estos alimentos pues también han empezado a conseguir que la tierra llegue a las comunidades y luche contra la desentificación se han creado empleos se han creado medios de vida que van más allá de los trabajos se crean profesiones para la comunidad a partir de los suelos están dando formación a los jóvenes y están dándoles educación en biología y explicándoles la misión especial que es recuperar la función del suelo también nos llevan alimentos a la clínica aquí tenemos unas bolsas con verduras con col con calabazas y están fuera de la clínica porque con la COVID no hemos podido hacer los grupos dentro pero normalmente los pacientes vienen muchos de ellos tienen diabetes cardiopatías y vienen y se llevan estas verduras y después nos sentamos todos juntos y hacemos una clase de cocina me pueden ver ahí en el centro y también hablan de cómo pueden comenzar a cambiar la salud de sus comunidades hay un empoderamiento que se deriva de eso y por último a fin de cuentas también nos estamos implicando en la política que es algo muy importante y eso es muy importante en materia de pues protección social esto es realmente muy eficaz ahorra miles de millones de euros con lo cual aquí tienen ese ciclo de salud de los suelos en mi comunidad que básicamente reconstruye los suelos y logra diversificación en las agriculturas creando empleo un entorno más limpio y vecindarios preciosos con personas saludables y luego redunda en empoderamiento y resiliencia de las comunidades y así podemos crear suelos más bellos así es como funciona la salud del suelo en los últimos tres días he estado viendo el programa de la conferencia y realmente es muy importante todo esto de lo que están hablando están hablando de emprender acciones en todas estas facetas para mejorar la salud del suelo hablamos de la diversificación de las plantas de los microbios de la fauna cómo reducir el uso del agua usarlo de forma juiciosa en nuestros sistemas algunos de ustedes hablaron del carbono y lo importante que es capturarlo pero lo que les quiero rogar a ustedes es que en sus debates en los próximos días y ahora que van a avanzar con su labor les pido que piensen a otro nivel y que entiendan que la biodiversidad de las comunidades al servicio de las que están es igualmente importante y cuando miden la salud de los suelos empiecen a medir también estas cuestiones por ejemplo la salud y justicia de los trabajadores de las explotaciones la diversidad de las dietas la salud de las comunidades su propia percepción de esa salud la seguridad y no cuidar de la alimentación de tener un entorno limpio y bello y también la soberanía de la tierra y las semillas para garantizar que esas semillas de las que habló el señor Casini son semillas adecuadas no maíz transgénico o alubias transgénicas bueno no sé si estamos explotando alubias transgénicas pero básicamente espero que nuestro trabajo siga avanzando a estos niveles y les diré también que esto que estoy diciendo no es algo nuevo al igual que las tres hermanas esto es algo que proviene de pues el conocimiento ancestral y de los pueblos indígenas esa idea de que hay que poner en contacto nuestra salud y la salud de los suelos eso es algo que ha estado presente durante milenios lo vemos en las tradiciones de los nativos americanos en los cinco elementos chinos y también en el ayurveda es decir todos los sistemas tradicionales de curación cuentan con esta mentalidad y tenemos que volver a retomar esta idea de cuestiones interrelacionadas en nuestro trabajo y dejar de lado los compartimentos estancos quisiera concluir compartiendo con ustedes estas imágenes para inspirarles aquí pueden ver pues un diagrama de lo que sería una capa de piel y luego del suelo no solo tiene un aspecto muy similar sino que además funcionan de la misma forma porque la naturaleza cuando encuentra un diseño bello en realidad lo que hace es replicarlo los microbios los nutrientes el agua como todo ello se filtra y transpira y luego la parte vascular de las raíces es todo muy similar y aquí ven una sección del suelo y una sección de nuestros intestinos y por último a nivel microscópico de electrones ¿cuál de ellas de estas dos imágenes les parece que es la interacción entre las raíces y los hongos y las bacterias y cuál es la imagen de nuestros intestinos donde tenemos los microbios y bacterias interactuando no saben cuál es cuál ¿por qué? porque a fin de cuentas pues todos estamos bien arraigados en la tierra muchísimas gracias pueden ustedes ponerse en contacto conmigo por ejemplo a través de twitter o a través de este simposio me encantaría escuchar sus ideas sigamos trabajando juntos invitemos a más personas de pues el ámbito de la salud en sus diálogos y en sus estudios también gracias muchísimas gracias doctora Miller por esa estupenda presentación donde nos ha explicado cómo se comunican las plantas cómo funciona el ecosistema de las plantas y también el ecosistema humano y también ha vinculado la salud humana y la salud de las plantas y qué maravilloso ver que no podemos ver la diferencia con esas secciones que nos ha mostrado de los suelos y del cuerpo humano sin duda está todo estrechamente vinculado y nosotros tratamos de lograr las cuatro mejoras de las que tanto hablamos de mejor producción mejor entorno mejores vidas está todo relacionado con la salud de las personas y cómo eso interactúa con la salud del ecosistema y de los suelos así que muchísimas gracias por haber vinculado ambas cosas y esperamos que esa conversación prosiga y que sigamos vinculando estas cuestiones porque así podremos tener un enfoque completo y solo así podremos lograr avances así que muchísimas gracias gracias a todos los presentadores espero que todos hayan tomado muy buena nota bueno ahora vamos a dar un paso atrás porque hablamos de una mejor vida un mejor entorno y mejores comunidades y el arte como sabemos pues encaja perfectamente con eso Felipe no solo es un agricultor sino también un periodista entonces vamos a dedicar nuestra mente nuestro cuerpo lo vamos a juntar todo con los suelos y ahora les voy a llevar de viaje o no les voy a llevar yo de viaje sino que les voy a pedir que vayan de viaje porque tenemos ahora el lanzamiento de pues la colección de de posters y también sobre libros infantiles sobre biodiversidad y como ya dijo la doctora Miner tiene que ver con las comunidades crear empleo y lograr que los jóvenes estén implicados para garantizar que la preservación de los suelos prosiga en el futuro y que las generaciones venideras puedan analizar nuestras obras de arte y mostrar aspectos positivos de lo que hemos hecho hoy para proteger y preservar nuestro planeta y nuestra salud pasemos ahora a la exposición de distintos afiches que es algo que se hace en online en línea si están en zoom acudan al chat si están ustedes viendo la retransmisión en vivo quizás no vean el enlace se trata de hacer clic ahí y luego pueden empezar a votar el poster que más les guste aquí vemos 50 afiches científicos de distintas partes del mundo que muestran las últimas novedades los últimos estudios de biodiversidad del suelo se trajo esta selección de 250 artículos que hemos recibido en los últimos años así que en primer lugar quisiera felicitar a todos los autores que pues presentaron esos pósters esto lo puso en marcha la secretaría de la alianza mundial sobre los suelos como digo el enlace está en el chat pueden ustedes empezar a votar y empieza ahora el recuento y ahora sin más dilación quisiera dar la palabra a la señora Laura Berta Reyes Sánchez que es presidenta de la IUSS la unión internacional de la ciencia del suelo para que nos hable del lanzamiento de la colección de libros infantiles sobre la biodiversidad del suelo es un placer que esté con nosotros hoy nos va a hablar de esa competición y de lo que ha organizado para nosotros hoy tiene usted la palabra muchas gracias muchas gracias buenos días a todos desde México doctor director general de FAO distinguidos invitados damas y caballeros por motivo de este simposio global de la FAO sobre la diversidad del suelo y en nombre de la unión internacional de la ciencia del suelo tengo el privilegio pero también el honor de transmitir a todos ustedes los mejores saludos de más de 50 mil científicos de todo el mundo mucho tiempo ha pasado ya desde que en el año 2002 la IUSS propusiera el 5 de diciembre como el día mundial del suelo durante su congreso mundial en Bangkok Tailandia y muchos son los esfuerzos que a través de sus sociedades nacionales realiza para promoverlo y festejarlo muy grande e innegable es también tanto el impulso y reconocimiento del 5 de diciembre como el día mundial del suelo que la alianza mundial por el suelo de FAO ha logrado tanto como el impacto y los beneficios del conjunto de sus propuestas publicaciones proyectos y acciones educar y concientizar a los niños y jóvenes en edad escolar es un objetivo prioritario y compartido tanto por la alianza mundial por el suelo de la FAO como por la década internacional por el suelo de la IUSS recibimos 97 propuestas de 75 países diferentes y esta increíble respuesta de toda la comunidad científica a este concurso de libros científicos para niños sobre la biodiversidad del suelo es una muestra fiaciente del interés real de la comunidad de la ciencia del suelo para colaborar en ello y un resultado concreto de la capacidad de convocatoria que juntos la FAO y la IUSS tenemos pero también de todo lo que podemos lograr a través de campañas de educación y concientización para la preservación del recurso edáfico por ello es para mí un gran honor y un enorme placer el compartir con ustedes es el lanzamiento del mágico mundo de la biodiversidad del suelo porque este no solo es el libro conteniendo una selección de 10 de los mejores cuentos científicos para niños sobre el tema sino que es la primera publicación conjunta entre la IUSS y la FAO pero sobre todo es especialmente significativo tanto que esta nuestra primera colaboración corresponda al marco de acción de la Alianza Mundial por el Suelo y del proyecto educativo la IUSS va a la escuela como que sea una obra de los científicos de la ciencia del suelo para con los niños del mundo porque eso es no solo un gran éxito para nosotros como organizaciones es un éxito de y para toda la comunidad científica de la ciencia del suelo en el chat de este simposio tienen ustedes el enlace para bajar e imprimir este libro los invitamos a compartirlo con los niños y las escuelas a su alrededor y esperamos que lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros los libros científicos para niños que recibimos fueron de mucha calidad y de gran diversidad de autores e incluyeron propuestas de jóvenes estudiantes y de niños el compromiso de los científicos que trabajaron leyendo y arbitrando los libros recibidos reiteró la existencia de una comunidad dispuesta a comprometerse con la tarea de educar y concientizar a todo ciudadano por ello muchas gracias a todos los científicos que arbitraron pero igualmente gracias a todo el personal de la alianza mundial por el suelo de FAO que durante meses trabajó apoyando este proyecto educativo conjunto con la USS la USS y la FAO compartimos un mismo objetivo prioritario preservar el recurso suelo como un bien común de la humanidad nuestras organizaciones comparten objetivos metas tareas y enfrentan los mismos desafíos para lograr por ello la USS acompaña la FAO tanto difundiendo sus actividades entre nuestros científicos y sociedades nacionales como promoviendo la participación de sus miembros en ellas porque al igual que la FAO la USS está comprometida con la sostenibilidad del recurso que estudia nuestro interés es el mismo en la USS entendemos que luchar por un mundo mejor implica luchar por un conocimiento una educación y una colaboración más profundos y que el lograrlo es la prioridad de ambos pero también entendemos que hacerlo juntos es la mejor forma de avanzar hacia el logro de la preservación del recurso suelo y la construcción de un verdadero futuro para todos desde la alianza mundial por el suelo de la FAO y el proyecto educativo la USS va a la escuela los invitamos a continuar colaborando con nosotros en esta tarea porque juntos somos más fuertes pero también porque solo trabajando juntos mano con mano lo vamos a poder lograr muchísimas gracias por su amable atención muchísimas gracias Laura por esa presentación de educación para los jóvenes y los niños sin duda realmente es un libro maravilloso les invito a todos a que le echen un mensazo pueden encontrar el enlace en el chat muchísimas gracias y queremos felicitar a los otros libros porque pues brindan una base sobre la que trabajar para nuestros niños y jóvenes muchísimas gracias y gracias por esa asociación en la que he hablado mano de la mano para poder avanzar muchísimas gracias los conocimientos son la clave y sin duda el camino a seguir y los conocimientos con medidas concretas y con la experiencia es otra forma de avanzar con lo que queremos lograr no solo en este simposio sino también con medidas del futuro en las áreas del planeta y todos los que estemos habitándolo y lo habitarán en el futuro así que muchísimas gracias también hemos tenido el placer de ver cuestiones visuales arte imágenes microscópicas también hemos visto cómo podemos hacer que sean bellos y cómo podemos seguir colaborándonos con otros a favor de la salud de todo el planeta y los seres que lo habitan así que ahora les he dado algo de margen en realidad para que dejen de tomar notas porque ahora le voy a dar la palabra a mis colegas Isabel y Julia para lo que ahora va a ser el famoso test esa encuesta Isabel tiene usted la palabra gracias Yasmina muchísimas gracias estimados participantes estoy segura de que han aprendido usted muchísimo y ahora pues ha llegado el tiempo de ver si han estado ustedes siguiendo en detalle las presentaciones principales es una reunión virtual con lo cual no sabemos si están ustedes atentos o no en primer lugar cómo entrar en la encuesta pueden o bien hacer clic en el enlace que mi colega está publicado ahora en el chat o buscar la página menti.com e insertar el código que se ve en pantalla también pueden escanear el código QR con su teléfono y les propongo que utilicen el teléfono para que puedan ver el tablero con los líderes y ver quién va ganando es decir que pueden ustedes utilizar su teléfono o hacer clic en el enlace en Zoom no olviden poner su nombre para que sepamos quiénes son los ganadores estén listos para contestar muy rápido puesto que son los primeros diez quienes recibirán el kit del simposio sobre los suelos con bolsas material y también el informe del estado de los conocimientos acerca de la diversidad biológica de los suelos empecemos con la primera pregunta entonces de esta encuesta somos muchísimas personas la pregunta número uno es la siguiente cuál es el porcentaje de biodiversidad presente en los suelos respuesta a uno por ciento respuesta b veinticinco por ciento y respuesta c cien por cien bueno es una pregunta fácil es la primera les doy unos segundos más para que puedan votar ya está pues bien la respuesta correcta era la b el veinticinco por ciento muy bien felicitaciones a todos muy bien felicitaciones a todos aquellos que contestaron muy muy rápido pasemos ahora a la segunda pregunta un análisis completo de la salud de los suelos podría incluir a un análisis molecular de los grupos funcionales presentes en el suelo b una evaluación de la salud de las plantas c un análisis de la composición de la fauna en la superficie d la salud de los humanos que estén cerca de ese terreno o e todas las opciones anteriores unos segundos más muy bien y la respuesta correcta es la e todas las anteriores muy bien pasemos ahora a la tercera pregunta céntrense ustedes la pregunta es la siguiente las enfermedades causadas por los suelos siempre son negativas la primera respuesta es sí son siempre negativas o malas b no estas enfermedades promueven la producción de los cultivos y c las enfermedades causadas por el suelo pueden ser buenas puesto que promueven la biodiversidad en la superficie muy bien vamos a esperar unos segundos más para que tengan tiempo de votar muy bien pues la respuesta correcta era la c es decir que estas enfermedades pueden ser buenas puesto que promueven la biodiversidad en la superficie echemos un vistazo al top 10 muy bien Ana y Magdalena muy bien fantástico pasemos ahora a la cuarta pregunta porque después de la intensificación ecológica cabe esperar que haya menos enfermedades causadas por el suelo respuesta a la intensificación ecológica mejora la biodiversidad de los suelos b una menor productividad de los cultivos se compensa porque hay más servicios ecosistémicos y c ambas respuestas son correctas unos segundos más de nuevo ambas respuestas eran las correctas era la c la respuesta correcta entonces y ya estamos prácticamente llegando al final les presento aquí la última pregunta ¿cuáles son las dos soluciones principales que combina la agricultura sintrópica para poder proporcionar alimento y refugio a los organismos el suelo con el paso del tiempo a la estratificación b la sucesión ecológica o c ambas opciones solo quedan unos segundos más y con esto acabamos nuestra encuesta y ha llegado el momento de ver quién es el ganador felicidades a todos los que aparecen aquí en pantalla pero Chris es el ganador estupendo luego tenemos otros nueve finalistas estas diez personas escríbanme a través del chat y déjenme su correo electrónico para que podamos enviarles el kit una vez más felicidades a todos muchísimas gracias por participar espero que hayan aprendido muchísimo que se hayan divertido no solo con el test la encuesta sino también con nuestros distinguidos oradores del día de hoy muchas gracias a todos y le devuelvo la palabra a Yasmin disculpe disculpe he tenido un pequeño problema en Zoom no conseguía activar el micrófono muchísimas gracias Isabel así que felicidades a todos aquellos que participaron en el test no importa ganar o no pero sí que los ganadores recibirán un pequeño premio y luego todos aquellos de ustedes que en este momento de pandemia mundial han tenido que lidiar con clases en Zoom para los niños ya saben cómo se siente ir a la escuela en línea han tenido una sensación de cómo es esa experiencia para sus hijos así que felicidades a todos muchísimas gracias por estar aquí y con esto concluimos el primer día del simposio tienen unos días más con nosotros esperamos simplemente que esto pues haya espoleado los debates y les haya hecho pensar en el camino a seguir en el futuro mañana a la una de la tarde horario de verano de Europa Central continuaremos con el simposio con una plenaria al menos durante la primera hora y nos centraremos en las medidas del sector privado para promover la biodiversidad del suelo están todos invitados a participar si tienen cualquier duda sobre el programa acudan a la página web y ahí encontrarán el programa y obviamente si tienen cualquier pregunta pueden ustedes seguir escribiendo a los colegas a través de la página web y por último de mi parte ha sido un placer estar con todos ustedes hoy para este primer día del simposio sobre la biodiversidad del suelo muchísimas gracias a todos por acudir gracias también a los ponentes sobre todo los ponentes principales las palabras de apertura les deseo a todos una tarde un día excelente el resto de la mañana excelente dependiendo del lugar donde se encuentren gracias a todos por estar presentes